Hice todas las trampas de Minecraft parte 2 El día de hoy voy a hacer una trampa muy mítica del canal Y muy difícil de hacer Pero va a valer 100% la pena por la humillación que le vamos a hacer a la gente Eso sí, no recomiendo hacer esta trampa que digamos Es una trampa más que nada por los loles No es una trampa muy efectiva Y también nos va a llevar muchos recursos Primero que nada, voy a agarrar el kit Geratis de Archer Esto para correr mucho más rápido Así que el día de hoy vamos a hacer una trampa más en UHCF Primero que nada, vamos a lo sencillo Voy a hacer mi base, voy a hacer mi FAQ Y de hecho, ey, mira, mira, mira Esta base de acá no está climeada O sea, la gente la abandonó Esta base me sirve Pequeña pero funcional Climeamos esta parte Ven que es de ahí, 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 ahí Me ahorro mucho tiempo al estar construyendo una base Y puedo empezar a adelantar un poco la trampa Me da miedo tirarme para ahí Veo que es agua y no tiene nada más Así que me voy a tirar siempre solo así Uff, caímos en zona segura Ok, abajo hay un poco de armadura Que no viene nunca nada mal Veo también que acá hay hierro Y justamente lo voy a necesitar Para hacer la trampa que quiero hacer el día de hoy La trampa del yunque Igualmente si no encontraste hierro Te vas a kits, pones aquí Agarras el gratis, agarras el de recursos Y este kit te da hierro O sea, también se puede hacer si es que no encuentras hierro Así como yo, que por cierto, esto es mucha suerte Déjame, me llevo esto de aquí Qué probabilidad había de que alguien haga una base con hierro, ¿sabes? Qué probabilidad había Lo malo tengo que subir ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar un poco de madera Y subimos con un cartel Elevator Up Y estamos arriba Perfecto Bien Recuerden, tengo que empezar a construir la base Tengo que también construir una trampa Y todo esto antes de que me vengan a campear Esto lo ponemos aquí a cocinar Subimos Y empezamos a idear la forma para trapear a la gente Voy a tener que hacer acá Justo este mismo patrón Arriba Para tirar los yunques Y que la gente pueda morir de caída También otra cosa de la cual me tengo que dar cuenta Es las perlas que tiene la gente Si llegan a tener muchas perlas Va a ser casi imposible poder hacer esta trampa De lo contrario va a estar muy sencillo Empezar a limpiar acá un poco el panorama Lo que me gusta hacer a mí Una trampa en condiciones Para que la última cosa que vean Los que voy a trapear sea algo bonito Lo único que yo creo que sería como medio malo Para esta trampa Es lo tardado Y la cantidad de bloques que vamos a usar Pero a nuestro favor Va a estar muy gracioso el trapear Así que lo que voy a hacer ahorita Por seguridad es Poner agua aquí Y seguir subiendo hasta la capa 256 Que es la máxima de Minecraft Ahora voy a replicar lo que tengo ahí abajo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Y así más o menos yo me doy una idea De dónde es que voy a tirar el yunque Cuando me toque tirar el yunque Así que estando acá Intento caer en el agua que puse Ahí Bien Y ahora amigos Me faltaría Trapear Ya no Ya está bien Ya no puedo hacer nada más Vamos a hacer acá como que una zona segura Por si es que me llega a salir mal la trampa ahí Lo cual dudo Voy a intentar jugar lo más safe posible Pero como digo Una zona de seguridad Nunca viene mal Por si es que nos llega a salir mal Hacemos esto de seguridad Ahora me toca bajar esto de aquí Todo, 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 todo Y ya Sería todo Ahora sí Ya puedo trapear por fin Como veo que tengo muchos bloques de arena Y para esta trampa voy a necesitar muchísimos bloques Voy a llevarme todo esto Y un poco de piedra Porque necesitaré pressure plates También no puedo pelear con este archer Porque la persona con la que peleé Va a tener mucha ventaja sobre mí Porque yo iría a full cuero Así que voy a poner barra kits Y me voy a sacar Solo por hoy El kit avanzado Que este kit me da incluso hasta resistencia Esto lo hago porque como esta trampa No es una trampa Para tener mucho loot Sino que una trampa más Como para burlarse de la gente Pienso que puede salir bien Y aparte necesito muchísima protección Y hacerme Ouch Casi me muero de caída Y ey ey Espérate Yo estaba bien tranquilo Y no he hecho los yunques Necesito hacer los yunques sí o sí Voy a agarrar todo el hierro que tengo Por acá en estos cofres Voy a descarrecer un poco Esto así Y crafteamos Los yunques que podamos Bien 37 yunques Ahora sí que sí Estoy listo Para empezar a trapear Y empezar la espera Me viene un team Me viene un team amigos Me viene un team No sé qué voy a hacer Tengo que primero ir al barder Y no sé si es que los puedo trapear a todos Voy a pelear por la llevase Me pongo resistencia Entramos Metí solo a uno Esto funciona así Va de meter a solo de a uno en uno Primero que nada Tengo que comer Comer Los del barder Quitan demasiado Quitan demasiado con el barder Uff Lo que sacan Voy a tener que Deshacerme del barder Cómo lo voy a hacer No tengo ni idea Y con el wither y todo Va a ser muy diferente A lo que suelo estar acostumbrado Va a estar difícil trapear Ya no tiene una perla Él tiene cooldown Vamos a cerrarle por acá Incluso puedo hasta abrir Yo creo que aquí Sería una buena opción Me como una manzana Para tener regeneración Abrimos acá Usó el time machine Usó el time machine Comemos manzana Uff Lo que quita Le pegamos Le pegamos Le pegamos Tapamos acá Bien Le pegamos Lo tapamos acá Más aún Voy a romper esto De un lado Para que el tipo vaya Uy Le tapo del otro lado Dije que bueno Que le falló la perla ahí Lo tenemos ya En un buen lugar El problema es que No le voy a poder quitar Lo de arriba Porque están sus amigos acá Vamos a tallarlo primero Ahí Bien Y tengo que deshacerme Poco a poco Del barder Es el que me da problema Oye por el barder Vamos 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 Se dio fuerza el detrás de mí Le están bardeando Y se dio fuerza Lo voy a tener que retrasar Por aquí Me sacan demasiada vida El barder se les ayuda demasiado Y aparte siento que les está dando Como tipo resistencia Porque No les bajo casi nada Voy a morirme Me tengo que poner resistencia Sí o sí ¿Saben qué amigos? Voy a regresar hacia mi base Voy a intentar meter a uno Porque no puedo No puedo No puedo No puedo Es imposible Bajan demasiado A ver ¿Cómo le voy a hacer a estos tipos? Oh 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 no 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 ¿Qué fue eso? Ni me di cuenta de que se me estaba tepeando este No Perleamos Entra Y cierra Uff Lo que sacan Se me está complicando demasiado esto Tengo que quitarme esto Muy importante las manzanas Y también muy importante Taggear a este de acá No lo puedo dejar salir Tengo que mantenerlo siempre en ese lugar Y aparte taggeado Vamos a taggear a este una vez más Se salió Tapamos Bueno este no es tanto problema que digamos ¿Eh? Lo podemos volver a encerrar Y se metió este men ¿Eh? Se metió conmigo este No 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 Resistencia Lo encierro en la cajita esta Me como manzana Voy a morir Tengo que salirme Ahí está Uh No sé cómo le hice para salirme ¿Eh? Déjame tapo acá para encerrarlo en uno por uno Y luego a este otro que tengo aquí Lo encierro también Uff Y el barder está por fuera Poco a poco tengo que llevarme a este para el otro lado Ahí Y me gustaría Incluso estaría increíble Creo que puedo trapear a los dos ¿Eh? Complicado Pero creo que los puedo trapear Ah Piensa piensa Cómo le puedo hacer Cómo le puedo hacer Cómo le puedo hacer Primero llevarlos a un lugar A los dos En el mismo bloque O sea Hacer así que se encuentren Les voy tapando poco a poco Y así voy haciendo que se vayan Encerrando en un lugar Uy Mal ahí Mía Mal ahí Tapamos aquí Voy a tapar esto Por seguridad Y ahí los tengo a los dos en un lugar Cómo le voy a hacer El barder está aquí Puedo romper esto Ahí está Mete al barder Mete al barder Mete al barder Mete al barder Resistencia Tapo, tapo, tapo Ya está Ya me metí a todos Puedo trapear a todos Ahora sí Se está atorrando muy bien esto Déjame le pego acá a este Le pego aquí también a este Para tener los tallados de igual forma que al barder ¿En qué momento? No, no, no me digas esto No me hagas esto No No sé cómo lo encerré No tengo ni idea de cómo lo encerré Se me está complicando esto Tengo a tres monitos encerrados en mi base A ver ¿Cómo le hago? Esto puede venir muy bien Puede salir muy increíble Piensa, piensa, piensa Tapo esto así Oh ¡Hey! Ya están encerrados Ya están encerrados unos Esto fue mucho más fácil de lo que pensé No, 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 no Manzana, 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 manzana Ahora tú, amigo ¿Sabes qué? Sí, a este sí Me lo voy a matar, eh Me lo voy a matar, me lo voy a matar Vamos acá Barder, barder Vamos Ahí está Bien Regresamos, 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 regresamos Regresamos, regresamos Hay alguien en mi base Hay una persona más Ah, no, es uno Ese es uno de los que tenía aquí encerrados Si logro buscar la manera de encerrarlo otra vez acá en la base Y trapearlos con la trampa esta Estaría buenísimo Uh No, aquí está, aquí está, aquí está justo Aquí está justo, aquí está justo A ver, lo dejo meter aquí Bien Y voy a ver si me sale encerrarlo acá Bueno, ya está Cerrado Listo Se me regaló Para mayormente trapear lo que hago es poner agua Y les hago así O sea, le pego y apenas le pegue ya no se va a poder volver a acercar hacia donde estoy El agua lo va a mantener para afuera Ahora me da mucho miedo el trapear al otro tipo El otro tipo creo que es el que la pega más Este de aquí Para ello voy a hacer más de lo mismo O sea, ponerle agua aquí en los pies Luego me llevo a este acá así Rompo esto Que se vaya con el agua Rompemos acá y rompemos acá Y así los tendría que juntar Ahí les pegamos y bien No sé si es que están en uno de uno por uno Pareciera que sí, pareciera que sí Estamos acá Uno, dos Dos bloques y después Uno, dos, tres Así que bueno Tengo que subir No sé cómo lo voy a hacer para ubicar donde esté ese bloque Lo que sí es que vamos a tallarlos por acá Y subimos Con estos bloques para que los tipos no puedan perler hacia arriba Porque al final del día les voy a romper Pues el techo para que caigan los yunques Así que tengo que subir todo esto acá Les digo, esta trampa es más como por los loles Que por la efectividad Así que peleamos para abajo Recuerden, también tengo que volver a tallarlos Porque se me pueden escapar Y ahora tengo que bajar Y romperles el techo No pensé cómo les iba a romper el techo, eh Voy a entrar aquí Rompemos acá Rompemos esto Ponemos la placa de presión acá abajo Tapamos Y ahora sí nos toca subir Voy a entrar a mi base desde atrás Ven, no pueden perlear Se hacen daño Subimos acá Están uno, dos Y tres Aquí creo que están Ahí están los dos Ahí están los dos Ahora amigos Lo que queda es poner los yunques Y ver si es que les llegan a caer en la cabeza Creo que sí Sí, sí les llegan a caer en la cabeza Vamos a poner esto aquí así Todo esto Ponemos Esto así de yunques Rompemos acá abajo Y les van cayendo los yunques Ahí está Pobrecitos tipos Lo malo es que casi no hacen daño a los yunques Así que voy a ponerlos uno por uno Como para que les vayan haciendo un poco más de daño Ahí Vamos Por favor dime que les hace daño Y que los va a matar Ahí está Se murió uno Se murió el otro GGs Ey, funcionó la trapa No Me salvaron con yunque Uy Uy Yunque drop Yunque drop No Mala Mala y mala y mala y agua Agua, agua, agua Agua No No, no No hice nada No cruché nada Casi me muero Para quitar esto es fácil Necesito con unas placas de presión ahí Bueno Ustedes me entienden cómo quitarlo Tengo que quitar esto, esta y este Bien Uff Mi base quedó asquerosa, eh Déjame recolectar las cosas que tenían Que tenían buenas cosas Se me quitó todo O sea, ve cómo quedó mi base Quedó muy podrida Pero a ver Les digo Esa trampa es muy buena para humillar, eh Lo malo es que gasta demasiados recursos No la hagan para farmear, eh Háganla como por los loles nada más Me tocaría reparar todo esto Y ver si que cae alguna otra persona Me gustaría que sea de uno Porque es difícil trapear a varios Es complicado y más cuando tienen barder Les ayuda muchísimo eso Bien, mira Ahí hay uno y está uno de DTR Es el usuario perfecto Que yo si fuera él No saldría a campear a uno de DTR, eh Y empezamos con el arco Como siempre me hacen Vamos a quitar acá todo esto Tengo que buscar la manera de ponerlo Aquí en mi base Y justo en este lugar Tengo ya solo nueve yunques Así que esperemos que esto salga bien Mira, quiere entrar Lo metemos a mi base Cerramos Uy, mala mía ahí Muy mala mía Creo que... Ey, lo dominamos Lo dominamos Así que me meto para mi base Quiere entrar Entró Ahí está Me como una manzana de estas Importante la resistencia Ahí tapamos 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 Bien Tengo que gelearme Tapar la entrada Importante Esto aquí así Voy a poner estos de acá De una vez de cristal Porque lo quiero trapar en cristal Si se llega a meter aquí Es un gran problema mío Uf, mala ahí Mala ahí para él Mala ahí para él Mayormente la gente Cuando estás atrapándola Siempre se quiere meter En los lugares donde estás Aunque sean los lugares Más trapeables Ya ven Por ejemplo Acá se metió conmigo Me voy a comer esto Me pongo un poco de resistencia Él también se puso resistencia Vamos a llevarlo para acá Se está pegando hacia mí Todo el rato ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien, 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 bien Se está pegando conmigo Me quiero poner resistencia Apenas pueda Me tapo acá Uy, es muy peligroso este men Uy, no, 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 no Aquí perdió él para adentro Tengo que aguantarle Solo tengo que aguantarle Solo tengo que aguantarme Luego apenas pueda salgo No salí, no salí, no salí Uy, mal ahí, eh Y lo voy a terminar matando, amigos Sí, me salió muy mal A ver, el concepto está bien Está donde quiero que esté Déjame hacer un intento más Pero no me puedo salir Estoy en un uno por uno con él No puedo hacer nada más Lo tengo que acabar a pobrecito Perdón, amigo Bueno, igual te ibas a morir De una forma asomigante Pero bueno, al menos Vas a morir ahora En un uno por uno Ey, mira, casi se sale, eh A ver, si se logra salir Esto puede valer Completamente oro No, no se puede, no se puede Estamos en un uno por uno Es imposible que él se salga A ver, me como una manzana de De Y le voy con todo Ahora sí Oh, logró perlear Logró perlear Ey, no, 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 no Ahora sí Vamos, ahí, bien Bien, 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 bien Ey, ya me estaba dando por vencido Y tenemos una esperanza más Lo malo, puse un cristal Donde no iba Ahí ahora sí Ponemos ahora aquí Agua, agua, agua Y así Lo llevamos hacia ese lugar acá Lo tapamos Agarramos el agua Gastó su perla Mi pobre amigo Lo cual significa De que puedo hacer Una pressure plate Y ponérsela El tipo no tiene perla Ahora sí Estamos listos Vamos ahí, bien Lo tiene quitado Bien Oh, y no puede perlear Perfecto Ya, ya no puedo intentar nada más Tengo que irme para arriba Ahí estamos Subimos Aquí tengo que poner los yunques Así que ponemos esto aquí Y esto aquí Tiramos primero los dos yunques Y bajamos A ver ¿Qué tal está? No, bajé completamente Si a mi base No, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí No, 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 no Uf Uy, la cluché La cluché Uy, la cluché No sé qué acaba de pasar Ah, hola amigo Déjamelo taggeo Tapa Uf A ver, ¿cómo le tengo que hacer? Tengo que poner esto aquí así Luego Poner otro más Uy Se rompió las piernas Mi pobre amigo Y cómo puedo hacerle para Espectearlo Voy a romper todo esto acá Espero que no me venga nadie Y voy a tirar los yunques desde arriba Y luego tirarme para abajo No sé, se me ocurre eso Voy a tirarle acá Uno, dos y tres Y perleo para abajo En lo que le tiro Uno más A ver, vamos a ver cómo fue Cómo fue, cómo fue Mi perla, mi perla Perla, perla, perla Uy, cayó por fin Ahí está Vamos amigo Uf Le cayó un yunque más Uf Bueno, está Está muy poca vida Voy a esperar antes de que se gelee Subimos Uy, escuché que se está comiendo la manzana Uno, dos y Me tiro, me tiro, me tiro Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Caigo más rápido que los yunques Vamos Ahí Uy, uno, dos Uy, cuánta vida le quitan Se le quitan vida, eh Se le quitan vida Me queda un yunque Lo malo es que ya no tengo perlas Saben que amigo Es el que no se la juega Para que juega Estamos acá No, no, espérate, espérate Estamos acá para jugárnosla Bajamos Más rápido Water drop No Me morí Voy a poner pvp Enable Acá bien, 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 bien No tengo nada Déjame rompo acá Ojalá que no me venga nadie A ver Uy, ese güey se va a salir Vamos a ver por acá que hay Mis cosas Perdí todas mis cosas Bueno Déjame entro por aquí No pude entrar ¡Yunques! Oh, agarré siete Agarré siete Agarré siete Amigos, puede ser esta la partida, eh Vamos ahí Ahí, ahí, ahí Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro Quiero más rápido que los yunques Y ahora tengo agua para caer Así que bien Aquí caemos ¡Sí! Lo vi morir GGs Ahí estamos Un poco fail Terminé muriéndome Lo bueno es que a estas horas en las que estoy grabando Casi no hay gente Y no hubo nadie para que me pueda matar Así que bien GGs Quedé a uno de DTR Así que debe estar viniendo la gente a campearme Como no tienen ni idea Déjame mencionar acá rápidamente Aquí así Ahí y ahí Y bajamos A ver Por mí la trampa me fue súper bien Pienso que fue buena trampa Les recomiendo no hacerla No es una trampa que digamos que sea muy efectiva Como digo Es más como por los loles Así que bueno amigos Espero que les haya gustado mucho este video Y vamos a cerrarlo con un waterdrop A ver si me sale 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 Vamos 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 Y Ahí está GGs amigos El día de hoy vamos a hacer una trampa con un cofre Muy sencillo Voy a agarrar Barra Kids El kit de paga De Trapper Y también me voy a agarrar el kit de paga De construcción Vamos a poner Barra Kids Agarramos el legendario De construcción Esto lo hago para ahorrar un poco el tiempo en el video No lo tienen que hacer ustedes Vamos a poner cofres aquí Rellenamos todos esos cofres con nuestras cosas que nos acaban de tocar Y vamos a usar un poco de lo que necesito A ver necesitarían torchas Redstone Todo esto lo voy dejando Repetidores Me sirve Si Un poco de madera Nunca viene mal Esto acá Esto aquí Esto me sirve muchísimo Creo que con esto ya sería suficiente Primero vamos a delimitar Donde es que queremos la trampa Voy a poner FMA para ver cual es mi claim Que me adelanté por ahí y ya tengo claim Por ejemplo voy a querer que la trampa se active aquí Entonces voy a dejar un bloque acá Y luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy a hacerlo de 8 porque la cantidad de pistones que tengo no es mucha Así que hacemos esto de 8 Luego tenemos que bajar 5 bloques Ya rompimos 1, 2, 3, 4 Y luego acá 5 Tenemos que llegar a esa altura Todo a esa altura Rompemos todo esto aquí así Cuidado con romper acá Ahora lo que voy a hacer es tapar esto aquí para que no pueda llegar nadie desde afuera O sea para no morir por mi propia seguridad Rápidamente ponemos antorchas todo esto de aquí Esta línea no Solo la de abajo Esta de acá Y rompemos 5 bloques hacia ahí O sea hasta que la pala no pueda romper más O sea así Rompemos y cuando no llegue más Esos son 5 bloques Vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Ven? Se rompe perfecto Tapamos por aquí arriba porque la pala que tengo es muy buena Y me anda aquí rompiendo todo el claim Lo mismo de este lado hasta que la pala no pueda romper más Quedaría algo así Ahora lo que tenemos que hacer es poner 3 bloques Y en el tercer bloque poner una pared provisional Esta pared la voy a poner porque necesito poner unos pistones Vamos a poner los pistones acá que todos me vean a mí Muy importante esto Este paso es no lo pueden saltarse Rompemos esto que pusimos mal Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado Y vamos a ver para dónde está el cofre Para ahí O sea que de este lado vamos a minar 4 bloques 1, 2, 3, 4 Ahí estamos 4 bloques ahí Al final del día esta va a ser la caída Pero lo mismo 3 bloques El tercero Hacemos la pared de esta gigante Y provisional Ponemos más de lo mismo por aquí Vean no ponerlos así Tienen que estar todos viéndonos a nosotros O sea Todo lo verde nos tiene que estar viendo Vamos a romper por acá estos pedazos de aquí Para dar una mejor conexión hacia la trampa Recuerden lo mismo Tiene que quedar como un cubo gigante No me puedo pasar por ahí Ahí veo a una persona Vamos a romper todo esto aquí Recuerden hasta llegar al punto En el que estaría en el mismo lugar Donde rompí principalmente Ahora si quitamos la pared de esta provisional Lo mismo del otro lado Importante también hacerse una mesa de crafteo Y hacernos slabs Ponemos acá slabs Tenemos que poner una línea de 2 Ahí Aquí abajo ponemos todo esto lleno de repetidores Sin ningún tick Y llenamos esto de redstone Ahora ponemos slabs aquí Como que a la mitad Ponemos redstone también acá Y ponemos repetidores aquí Pero estos repetidores tienen que tener ticks Vamos a ponerle ticks hasta uno antes de que lleguen Si llega no Lo reiniciamos hasta aquí Todos los repetidores tienen que tener uno antes de que llegue al máximo tick Y más de lo mismo Ponemos redstone acá Básicamente vamos a hacer lo mismo de aquí Aquí Ponemos repetidores Ponemos ahora Las slabs dobles aquí Le ponemos redstone a esto Más slabs Más redstone Repetidores A uno antes del máximo Y luego llenamos esto de redstone Ahora Aquí va a ser la caída O sea Todo esto va a ser caída Aquí ponemos bloques Y acá ponemos pistones Pistones viendo hacia arriba No puedo salir a ponerlos Porque hay gente afuera Está medio complicado De hecho vamos a salir Ya está No pasa nada que vean que hay trampa Subimos Y le ponemos dos pistones acá así Esta trampa es como medio tediosa de hacer Pero como digo siempre Vale completamente la pena Vamos a poner el último pistón aquí Tapamos esto Y lo marcamos Para saber Donde es que está la trampa Y bajamos por aquí a un lado Sé que el cofre está aquí Porque lo puse Un bloque más lejos De donde debería estar la trampa Así que sabiendo que el cofre está acá Vamos a bajar acá dos bloques Ponemos gotitas de redstone Bajamos acá Otros dos bloques Y aquí ponemos repetidores Ponemos esto así Ponemos gotitas de redstone Y las llevamos justo aquí Lo que tengo que hacer es así Ponerle una velita acá Para que se prenda Lo mismo del otro lado Ponemos esto así Hasta que llegue como a este punto Y le prendemos una velita Para que se prenda Y por seguridad Voy a poner acá Un repetidor Y aquí otro repetidor Y así me aseguro De que sí o sí La señal va a llegar completa Ahí Y quiero que vean la prueba O sea Si yo estoy acá Y abro el cofre La trampa se activa Y luego cuando cierro el cofre La trampa se cierra Si abro el cofre rápido La trampa se activa rápido Pero el punto es Abrir el cofre Y esperar que la gente caiga Vamos a tapar aquí Vamos a tapar por acá también Para que no puedan perlear Que nadie clutchee nada Y listo Es una trampa tediosa Pero es buena Ahora lo que voy a hacer es Meterme aquí donde están las antorchas Y minar la faltra Y minar la faltra Donde la gente se va a caer Que para mí va a ser Como 7000 años Pero para ustedes Va a ser solo un corte Ahora sí Hasta la bedrock Lo que tenemos que hacer ahora Es subir Cambiamos todo esto Por bloques de pasto Y para que vean Como funciona Si abro el cofre La trampa se activa Y si cierro el cofre La trampa se quita Y ya estaría la trampa La gente usualmente Si deja cofres aquí Por eso es que es una trampa Completamente invisible Y ponemos barra kits Y me llevo el kit advance Oh me llevo demasiadas cosas Este kit Me acomodo el inventario Lo único que necesitaré Son resistencias Todo lo demás lo voy dejando Tal vez unos cuantos bloques Y las fuerzas Ya está No necesitaría nada más La caña Y ahora sí Ya no necesitaría nada más Ahora lo único es Traer gente a que caiga mi trampa Y sería todo Así que amigos Vámonos a molestar Un poco de gente Y a intentar traerlas Hacia mi base Solo que para no perderla Voy a poner un waypoint Justo aquí Que me diga Que va a ser mi base acá Ahí está Este es el waypoint Yo cuando me acerque por acá Voy a abrir esto La gente se cae Y todos contentos A ver me llegó uno Que veo que por cierto Está a punto de quedar raid Siempre me vienen a campear La gente que está Nada de quedar raid Vamos a ver Tengo que hacer Sí o sí De irme para un lado Alejarme lo más posible Para luego hacer Como si la estuviera paniqueando Voy a ponerme resistencia acá Porque el tipo Si la está pegando mucho Tuve suerte de que Justo cuando me puse resistencia Él se dio fuerza Por lo cual se le canceló Voy a intentar de una vez irle A ver Tal vez bajarle vida Con la fuerza Que me voy a poner ahorita Le bajo vida Y ahora Que se le puso la resistencia Vamos a perlear para acá Me pongo el F5 Para ver si perlea Vamos Dime que perleo Y se murió de caída Me llegaron dos Me llegaron dos Me llegaron dos Me llegaron dos No 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 Lo que bajan Lo que bajan Están bajando demasiado Me están poniendo Aquí me están sentando Otra manzana más Voy a intentar siempre tener La mayor vida posible Lo malo es que son dos No sé si los vaya a poder trapear A ver Contra este No Me baja muchísima vida Me baja demasiada vida Déjame pongo de esos Uy mira me pusieron lo mismo justo Perleo para ahí Como manzana Resistencia No puedo ponerme resistencia No puedo Un segundo Un segundo Un segundo Resistencia manzana otra vez. Uy, no, así pegan demasiado. No sé cómo le voy a hacer para traerlos a los dos a la trampa. ¿Complicado? Muchísimo. A ver a este y este otro también. Le empiezo a pegar a uno y me llega el otro. O sea, es imposible, es imposible. Tengo que, creo, deshacerme de uno primero. Pero de otra forma no voy a poder usar mi trampa. Venimos para acá. Déjame los tiro para atrás, los tiro para atrás. A este. Vamos a pegarlo un poco ahí. Bien. Y creo que ahí los tengo bien. Sí, 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 sí. Abrimos esto. ¿Nos volteamos? ¡Sí! ¡Se cayó los dos! No, se cayó uno, se cayó uno. Con eso, con eso, con pueden quedar rey, pueden quedar rey. Vamos a venir por acá, a ver si es que cae este en la trampa. Voy a abrir esto. No, ya se la sabe, ya se la sabe. A este lo voy a tener que matar a la antiguita. Me pongo fuerza dos y le vamos ahí con todo. Le vamos, peleamos agresivo y... ¡Muerto! GG's, eh. Vamos a ver qué tenía el que está acá abajo. Veamos, a ver. Me quedé bugueado. Salimos. A ver, vamos a ver. ¡No! Espérate, me voy a morir, me voy a morir. ¡Uy! ¡Ah! Tenía hasta TNT. ¿Qué viene a hacer con TNT? Bajamos un poco más. Aquí. Ahí está. Tenía TNT, manzanas. Más. Básicamente tenía de todo. ¿Y este qué hace? ¿Vas a pelear o qué? Uy, no, no, no. Pero si quiere pelear, quiere pelear este mene. Quiere pelear. La destrucción esta que me está poniendo. Increíble. Me doy resistencia, lo tiro por atrás, me como una manzana más. Veo que es una persona que sabe usar la caña, o sea, sabe cómo moverse en Minecraft. Y la caña aquí en UHCF está muy chido saber usarla, porque te puede causar un montón de ventaja. No ponemos fuerza para que se ponga resistencia a él, si es que sabe jugar. Cómo redimir mi fuerza. Ahí estamos. Me pongo resistencia yo también. Perlé de una manera muy fea, pero por error mío. En vez de darle a la resistencia le di a la perla y terminé perleando hacia el piso. Bien, siento que este PVP es un PVP muy bueno. A ver, no siento que está ganando ninguno de los dos. Siento que estamos muy parejos, pero recuerden que el día de hoy, amigos, quiero trapear. Así que vámonos para aquí. Nos damos la vuelta. No sé si es que viene él. Voy a voltearme para que vea que no estoy intentando correr. Me como manzana, me pongo fuerza. Uy, no, eh. Uy, no, lo que está pegando. Vamos a ver si le puedo pelear. Uy, lo deja un corazón y medio, pero recuerden que no lo quiero matar con PVP. Lo quiero matar con la trampa. Tengo que hacer que venga desde aquí para que la trampa le agarre de frente. Aquí está él. Le pegamos. Vamos ahí. Perfecto. Ya lo tengo a baja vida. Perleamos por aquí. Me siguió la perla. Bueno, esto no me siguió la perla, pero abro aquí. Ahí está. Se cayó. Bien. Muere de caída, muere de caída. No murió de caída. Abrimos y nos caemos. Bajamos por aquí. Por aquí debe estar. ¿Dónde está? Oh, estaba invio. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Me como manzana. Me pongo resistencia y empezamos a poner bloques para que el tipo se la panique. Ahí. Déjame tapo aquí y voy a romper por donde creo que está. Oh, está aquí. Oh, se me tipeó, se me tipeó, se me tipeó. Y acá me pongo resistencia. Un segundo para resistencia. Ahora sí, resistencia. Empezamos a hacer un poquito más chico este lugar. Vamos ahí. Me como una manzana. Recuerden que no tengo que confiarme. Perleamos para afuera. Él lo pudo perlear. Tapo por acá. No sé qué estoy haciendo. Pero me está funcionando. Ahí tapamos. Bien. Luego de acá tapamos también. Ahora lo que voy a hacer es pegarle aquí y tapar. Y ahora sí está en uno por uno. ¡Por fin! Sé que el tipo este la puede lograr salir. O sea, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Así que voy a poner esto todo dos de altura. Y así. Por mi seguridad. Ponemos esto acá. Esto así y esto así. Bien. Ahí creo que ya no puede venir para acá. Voy a poner esto aquí así. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Déjame. Le pego por aquí. Y lo formeamos. Voy a formearlo un poco más rápido. Me pone fuerza dos. Y le pegamos. A ver cuántas que vida tiene y cuánta vida le estamos bajando. Se va a morir. Ya está muerto. Ya está. GG, amigo. Otra víctima. Más para la trampa. Me toca resetear todo esto de abajo. Que realmente no fue mucho. Solo puse bloques. Y arriba está como si nada. Así que bien. GG. Bien. Vamos a empezar rápidamente. ¡Oh! Agarré cosas tiradas del piso. Bueno. Voy a tirarlo todo porque quiero empezar yo con mi propio mérito. Voy a hacerlo en UHCF esta trampa porque siento que acá es mucho más fácil trapear. Así que sin pensarlo vámonos corriendo para un lado para empezar a hacer la base. Esto no debería de llevarme mucho tiempo. Lo único sería encontrar un buen lugar para hacerme una base. Con eso sería suficiente. Aprovechando de que apenas abrió el mapa, debo de encontrar un buen lugar muy rápido. Por aquí hay bases pero todas están claimadas. ¿Ven que no puedo entrar? Porque todo esto ya lo reclamó alguien. Necesitaría un lugar que no tenga reclamo de nadie. Mira. ¡Ah! Justo. ¡Justo lo digo y justo lo encuentro! ¡Es un buen lugar este! Está al lado del ROAD y nadie lo ha reclamado. ¿Saben qué? Vamos a crear mi base. F create. Y le ponemos de nombre... ¿Qué onda le voy a poner? Ahí está. Ponemos ahora FDAL y luego F claim. Y clameamos desde aquí hasta... aquí así más o menos estaría. Sí, vamos a agarrarlo. Lo agarramos de una. Ven que no puedo entrar a mi claim porque no tengo que tener PVP timer para poder entrar al claim. Pero realmente no importa. Lo que voy a hacer es poner barra kits y de los kits gratis que todos ustedes pueden tener voy a agarrarme el constructor. Que sé que me dan los cuantos bloques para empezar a hacer mi base. Vamos a poner PVP enable que me activa el PVP y también FMAP para ver dónde es que se delimita mi base. Y empezar a construir sobre de eso. Ahora sí que sí. Necesitamos empezar a construir esto lo más rápido posible. Me activé el PVP por lo cual la gente me puede venir a pegar ahora mismo. Y necesitamos pasar desapercibidos de toda esa gente que me quiere venir a pegar. El chiste de esta base es hacerlo como que a medias. Ahora les voy a mostrar a lo que me refiero para que la gente crea de que tú estás construyendo la base y te quedaste AFK. O sea que no estás en Minecraft. Vamos a poner todo el piso aquí. Como que de este piso. Rellenamos todo esto así. Les digo que no va a ser una base muy grande. Lo bueno es que ya tengo materiales para hacerla. Rápidamente con esto hacemos como que una delimitación de dónde es que quiero que esté la base. Vamos a ponerlo como que bien mal entre comillas. Porque les repito el punto es que crean que dejamos una base a medias. Con el cristal hacemos esto así. Y ponemos la segunda línea de cristal. Y rellenamos esto de otra fila de madera. Rápidamente crafteo estos bloques para poner un techo. Y me hago unas puertas de valla para poner segura la base. Ponemos esto aquí y esto así. ¡Uf! ¡No! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me sigo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya me salí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado con esto, eh! Me llegaron a campear gente. ¡Uf! Pero al menos estoy vivo así que bien. Voy a quedarme a AFK un rato. Esperar a que ellos se vayan y empezar a terminar mi base. ¡Uf! ¡Qué susto me di! No sé, dejan de pelear aquí arriba de mi base. O sea, ¡no me dejan! ¡Ya, váyanse, amigos! Es muy peligroso salir ahora, amigos. Vamos a ver qué me toca por aquí. Eh, mira, bloques de diamante y un arco. A mí no pico bueno. Eh, me sirve. Saben que voy a hacer algo que va a ser súper arriesgado. Voy a salir y voy a poner todo el techo de tierra. ¡Vamos! Tapa, 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 tapa. ¡Cuánta gente ya vino aquí a mi base! ¿Qué? ¿Por aquí? ¡Manzanas! ¡Sí! ¡Eh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué suerte! A ver, tenemos ya techo. Antes de hacer algo, algún error, voy a guardar mis cosas porque no quiero perder las que tengo por aquí. Me tiro esto acá, pongo estos cofres. Rellenamos esto acá de estos cofres. Ahora ya teniendo manzanas, esto es más fácil. Vamos a romper todo de una vez para hacerlo rápido. Y rellenamos todo el techo este para que se vea bonita mi base. Bien, ahora, esto va a estar así, miren. Vamos a hacer una entrada por aquí, antes de que vengan esos que me están campeando. Y vamos a hacer otra entrada por acá. Ahí. Y asegurarnos de que esta parte de esta entrada tenga diferente color. No quiero dejarlos entrar todavía. Tal vez si algo le salgo a PvP... Mira, este Archer quiere entrar. ¡Oh! ¡Oh, había un Invy! ¿Vieron? Me salvó el Archer. ¡Había un Invy! Voy a salirle a pegar a este Invy y vamos a ver. Ahí está. Son dos, si no me equivoco. Así que cuidado, tengo que entrar. Vamos a ver si no he entrado por acá este su amigo. Creo que no. Me están molestando mucho la base. Me da mucho miedo. Tengo muchas ganas de salir a pegarle a ese men. Así que, ¿saben qué? Sin miedo del éxito. Lo metemos a mi base. Tapamos acá esto para ver si es que no está su amigo por aquí. Me como una manzana para hacerme pre-gap. Y le peleamos, le peleamos, le peleamos, le peleamos. A este sí me lo destruyo. A este sí me lo destruyo. Ya está. Lo tengo dominado, lo tengo dominado. Vamos, 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 vamos. Se dio fuerza. No sabe qué está haciendo. ¡Muerto! ¡Bien! Ahí está. Por venir a campearme, amigo. Por asustarme primero. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Le dimos su merecido. Así que comenten GG si llegaron a esta parte del video. Vamos a romper esto y esto. Poner esto así. Y romper esto de aquí para poner las vallas estas. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y listo. Tenemos nuestra base. Voy a empezar a quitar esto por acá de los lados para dar una mejor vista y que parezca que es una base que estoy construyendo. Y ahora sí quitamos todo. ¡Qué bien me siento! De lo juro, le di su merecido a esa persona. Tenía armadura Dynamic. Me la voy a poner toda. Tenemos ya la armadura Dynamic. No le dejé respirar en ningún momento. Todo el rato le estuve pegando y haciéndole destrucción. Entramos a mi base y lo que voy a hacer es muy arriesgado y muy sencillo. Miren, voy a salir a buscar la ropa que tenía este Archer y me voy a poner los pantalones del Archer. Poniendo un poco más de cofres acá para guardar los ítems que tengo. El medkit este me sirve. Y como dije, los pantalones me los voy a poner. Voy a quedarme AFK así. Con un poco de bloques en la mano. Y vamos a hacer una trampa aquí. Miren, vamos a poner esto acá. Lo abrimos para que la gente pueda entrar. Y dejamos abierta esa valla. Por lo cual, la gente va a creer que estoy construyendo mi base y que pueden entrar perleando así. Bueno, yo no sé perlear, pero ustedes me entienden. Y luego entrar por este hueco, que en teoría dejé a la mitad porque estoy construyendo. La cosa aquí es quedarse AFK tanto tiempo sin moverte. Ni nada. Así que, bueno, toca lo que más me gusta hacer en las trampas. Esperar a que caiga una persona. Así que, amigos, nos ponemos a esperar y a ver acá cómo es que está viniendo la gente. Y si es que llega a venir alguien. ¡Ey! Una persona ya de aquí. Solo me está observando. Lo que sí es que no me he movido nada desde que vino este aquí. Como pueden ver ahí, hice un hueco más como para romper toda mi base porque vi que la gente no podía perlear a través de el hueco ese. Como que se les dificultaba mucho la perla. Tengo mucho miedo de lo que pueda salir bien o lo que pueda salir mal. ¿Mi amigo tiene ganas de perlear? No sé si lo vaya a lograr. Está invio, así que debe tener una buena armadura. ¡Oh! ¡Entró! ¡Comemos manzana! ¡Metkit! ¡Uf! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Eh! Déjame me tapo acá. Rápidamente me cambio esto. Me agarro por aquí un hacha. Y me empiezo a mover. Me empiezo a mover, me empiezo a mover. Empezamos a intentar trapearlo al men. Bien. Ahí estamos. Esto debe ser fácil. También tengo que salir y cerrar acá la trampa. Y ya con esto está todo bien. Ya está. Lo encerramos ahí. Lo encerramos ahí y dije... ¡Ah! Ahí está. Bien, 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 bien. Ya tenemos al primer trapeado. Primera persona que entró. Vamos a ver. Gastó perla. Le tapamos acá. Le tapamos arriba. Y listo. Lo tenemos trapeado. Bien ahí. Ahora voy a quitar esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y luego esto así y esto así. Ahora para verlo. ¡Uh! Ahí está. Gastó perla. Entonces ahora le tapamos también arriba. ¡Uf! Ahí. Los bloques, los bloques. Y lo encerramos. Lo que me gusta hacer a mí, como saben, es un poco hacerle sufrir a la gente. Así que vamos a poner esta valla así, esta valla aquí. Y tapamos esto así. Y yo le puedo pegar y él no me puede pegar. Así que bien. Lo tenemos trapeado al pobrecito. Ya no puede hacer absolutamente nada. Las perlas que hace son las perlas que le regresa. Así que lo siento, amigo. Y hasta pensando un poco, creo que voy a hacer como que mejores trampas. O sea, tengo algunas pensadas. De hecho, sí. Voy a hacer mejores trampas para la siguiente vez. No lo voy a terminar farmeando yo solo así porque se hace muy aburrido. Bien. Agarramos sus cosas. Y primera víctima para la trampa y como 7000 años esperando. Pero vale la pena. Así que los siguientes vamos a trapearlos de una forma bonita. De una forma que se vea que soy yo trapeando. Ponemos otra vez las vallas y quitamos esto. Y me tocaría esperar a más gente. Me voy a quitar la pechera incluso. Vamos a poner esto así, esto así. Con los bloques en la mano. Me quedaré FK. Esperando a ver quién llega más. Bueno, y comer manzana porque es importante tener la vida completa cuando llegue alguien. Uno me dijo que me estaba viniendo a campear. Creo que es este. Ya vio, ya vio, ya vio. Bueno, le hice lo mismo de que empecé a poner de que me vengan a campear y así. Y luego les dejé de contestar. Como para decirles de que me quedé FK. Estoy viendo que no tiene mucha vida. Así que va a ser muy fácil el trapear a este. Y lo que sí tengo que hacer es empezar a contabilizar las perlas. Porque la trampa que quiero hacer más que una trampa es como la tipo humillación. ¿Qué hace con la caña ahí? Creo que está viendo a ver si es que no tengo una trampa o no sé si se activa algo con un comando, no sé. Me imagino que está checando ahí. Está haciendo seguros, eh. Se está asegurando. ¡Uf! ¡Entró! ¡No, no, 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 no! ¡Pechera! ¡Metkit! 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 Vamos acá Ahí está, tapamos Importante regenerarse la vida completa Ahora sí me cambio este pantalón por este Y empezamos a trapearle y a pegarle al pobrecito Aparta, 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 aparta No ha perleado, no ha gastado otra perla Van a ver que más adelante va a ser importante el tema de contabilizar las perlas Y de por qué lo estoy haciendo Ahora sé que gastó solo una Y no ha gastado otra más Aquí gastó dos Tengo que esperar a ver cuántas perlas le faltan Esperemos que no haya venido con 16 Porque si no me voy a tardar como 7000 años aquí Voy a empezar a como que encerrarle aquí E incluso si dejo que perlee Puedo trapearlo más rápido Ahí está, una perla Ya lo tengo encerrado Vamos a dejarle la opción para que pueda salir Y a ver si es que tiene más perlas Evidentemente tiene que tener más perlas Es muy difícil de que la gente venga sin perlas Voy a dejar abierto mientras quito esto Me voy a comer una manzana también Vino un archer, creo que es su archer Y no está perleando, me imagino que no tiene perlas Quiero pensar que no tiene perlas A ver, si no tiene perlas esto ya está bien hecho ¿No tiene perlas tal vez? Creo que no Bueno, mejor para nosotros que no tenga perlas Voy a bajar directamente por aquí Necesito piedra Perleamos para afuera Y ahí estamos Con esta piedra me crafteo unas palancas Ahí Y lo tengo que mover de lugar Lo tengo que traer justo aquí donde estoy El trapear cuando una persona no tiene perlas Se hace más fácil Así que ponemos esto aquí E incluso hasta menos bloques voy a gastar Ahora sí amigos Estamos listos para trapear a la persona que no tiene perlas Lo importante Lo tengo que alejar de aquí de donde está No lo quiero Uf, uf, sí, 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 sí Se estaba yendo para donde quiero que se vaya Me pongo un medkit Importante esto Regresamos, tapamos Bien, 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 bien ¿Cómo van cayendo solo? Y se van yendo solitos hacia su trampa Bien, ahora No tiene perlas, ¿verdad? No, no tiene perlas Bien Estaba en un recumple ese men Le tapamos aquí Y ahora ponemos esto aquí así Uf, ahí está Ponemos un bloc aquí Y le ponemos una palanca abajo Ahora No puede hacer nada No me puede pegar Tengo que hacer slaps ahora Voy a hacerme una mesa de crafteo Y en la mesa de crafteo me hago slaps Ahora sí, amigo Te ponemos acá Y te adornamos Como centro de base Ahí Estás Y ahí Bien allá Centro de base No me puede pegar Porque cuando me intenta pegar Usa la palanca Así que, bien Mira, ya está Tenemos ahí al pobrecito Y lo podemos humillar No puede hacer nada Déjame, le pego así Le voy pegando Mientras me voy haciendo Uy, no, 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 no Cuidado de pegarle con el hacha Porque puedo romper los bloques Voy a bajarle vida con el pico Para luego matarlo Con la mano Ahí Y cuando tiene poca vida Bueno, se comió una manzana Pero le seguimos pegando Le seguimos pegando Le falta poca vida Se está comiendo una manzana No puede por la palanca Y Dale Sí Lo matamos con la mano Ah, tenía cosas starter Por eso no tenía muchas perlas Ahora entiendo Ahora entiendo Bueno, amigo GG Perdóname, perdóname la vida Pero ahí Bien jugado, bien jugado Uy, me da miedo que se haya puesto Invy Ahí está ¿Lo ven? Hay partículas de Invy Está ahí todavía Ahí está, se ve la H y la perla Apenas entre Me pongo la armadura Y me como una manzana ¿Entró? Armadura Manzana, 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 manzana Bien, 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 bien Tapamos acá todo esto Le pegamos a él Uh, medkit, 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 medkit Importante Tenemos que empezar a encerrar un poco la base Maniqueándola y todo Tapa, 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 tapa No sé qué estoy haciendo Lo malo es que casi no tengo bloques Ahí gasto una perla Tapamos así Para poder trapearlos ahí Y el día de hoy, amigos Quiero hacer la trampa del cactus Me tapo y me como una manzana En lo que está comiendo él Vamos a perlear por acá No Uf, uf Me queda un corazón y medio Voy a esperar a que se pase el pvp Y voy a tirar barra kits Y me agarro el kit trapper Y así podré conseguir bloques En lo que pasa eso Voy a empezar a gelearme un toque Y aquí tiramos barra kits Agarramos el kit god Y el kit trapper A ver, no ocupo nada de esto Solo ocupo bloques De paso también necesito los cactus Y ahí estaría Comemos una manzana más Tapamos acá por seguridad Y me voy a encerrar un poco más mi base Ahí Bien Voy a empezar a preparar todo Y todo esto lo voy a poner de arena Como les digo, preparando para que me salga la trampa del cactus Voy a abrir acá A ver Si entra, entró, 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 entró No entró, no entró, no entró Pero empezamos a cerrar Y que sea su única opción el entrar ahí Bien Comemos una manzana más Vámonos por este lado acá Tapamos aquí Importante por si se nos llega a escapar A ver, acá la abrimos Para que quiera venir Quiero que me salga esta trampa Ahí está Le tapamos al menos aquí Poco a poco lo vamos haciendo esto más pequeño Esto aquí así Y esto Desde abajo voy a romper Y voy a poner esto aquí así Bien Y ahora sí Con mucho cuidado y mucha cautela Vamos a empezar a hacer la trampa del cactus Para ello Necesito traerlo hacia este lugar ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni idea Primero Ponemos esto aquí Luego rompemos lo de los lados Rompemos hasta este incluso Ponemos esto aquí así Y del otro lado también Ponemos uno aquí El cactus acá abajo Y esto así Ahora Tengo que hacer que el tipo quiera perlearme Por lo cual Le tengo que jugar como A que me intente perlear de acá Me imagino que va a intentar perlearme Apenas pueda Y si logra hacer la perla Se va a quedar trapeado solito No le quiero dejar ver tampoco Que es que está el cactus acá Porque si no No va a querer perlear Rompemos acá Ahí está Bien Se trapeó solito Perfecto Ey funcionó bien Funcionó bien Así que amigo Ya no puede hacer nada él Se va a estar muriendo todo el rato Y de aquí quedará Hasta que Pues muera Bueno Así se puede estar comiendo manzanas Y gelarse Pero Va a llegar un punto En el que no puede hacer nada más Así que bien Esta trampa salió perfecta Lo que falta ahora Es esperar Una banda de tiempo Eso que no me gusta hacer Pero si tiene que hacer Creo que ya sabe que es su final Ya sabe que no puede hacer absolutamente nada Se intenta perlear Pero no se puede amigo No se puede Es imposible salirte de esa trampa Pobrecito Está tirando sus cosas una por una No hace nada Solo se me queda viendo ahí No le puedo pegar Pero tampoco sé que se puede escapar Porque no 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 Es armadura Es armadura Es armadura No 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 ¿Qué hace? Tira su armor Y tiró sus cosas Ey Bueno Pues Adiós Ah ¿Qué cosas acaban de pasar? Ah Bueno El día de hoy Vamos a hacer la trampa del árbol Bueno a ver Más que una trampa del árbol Es un árbol El cual me va a ayudar a camuflar esta trampa Así que bueno Va a empezar bien Me voy a ir por este lugar Que es donde no mucha gente suele irse Pero antes voy a poner barra kits Para agarrarme el kit archer Y así poder correr súper rápido Y empezamos nuestro recorrido Hacia buscar un lugar en el cual hacer mi base Necesito un lugar bueno, bonito y barato Este es un buen lugar porque puedo romper No puedo climear esto como mi base Porque es zona segura Pero De aquí pudiese sacar los primeros materiales Para hacer la trampa O sea para recrear un árbol Eso sí Más tarde tengo que regresar por esto Ya cuando tenga hierro Este pudiera ser un buen lugar Creo que no es de nadie No, no es de nadie Voy a crear rápidamente mi base Este es mi mapa Este es mi claim Ok y ahora Rápidamente ponemos kits Agarramos el kit gratis De constructor Y este me da cofres Que voy a poner Para poner las cosas Bien Y rápidamente nos empezamos a construir acá Un poco de Base Así Tapamos esto de acá Todo esto de arriba Y luego esto de aquí Tengo que taparlo sí o sí con tierra Así que vamos a agarrar un poco De la que tenemos aquí Recuerden que esto lo tengo que hacer Lo más rápido posible Para que no llegue nadie a pegarme Y ahora empezaría a hacer la base Voy a romper esto acá Vamos rápidamente Un poco para darle forma Para la trampa necesito Miren esto Uno Dos Tres Que sería como Esta es la trampa principal Acá estaría el árbol Y luego así Y así Entonces voy a tapar todo esto de acá Todo dejando para que parezca Es un huequito que está en mi claim Donde justamente hay un árbol Y todo esto Recuerden que lo tapamos Bien Ahora lo que tengo que hacer Es mover este cofre Que lo puse en un muy mal lugar Porque por acá es donde tengo que hacer la trampa Y también con estas tijeras Que me dio el builder Voy a marcar Donde es que está mi base Vamos a poner acá Un waypoint Le ponemos home Lo guardamos Ahí ya puedo ver mi waypoint Y me voy a ir a buscar Las hojas Que pueda minar Creo que estas las puedo minar No Voy a irme a las hojas En las que agarré madera Y voy a agarrar hojas Para poder recrear el árbol Bueno pues no se diga más Subimos un poco Agarramos todas estas hojas Tal vez un poquito más No se cuantas vayan a servir Pero necesito muchas Porque recuerden que tengo que recrear un árbol Ahí estamos Bien Con estas yo creo que me da Regresamos ahora si a mi base Que no me aleje mucho Solo fueron 200 bloques Y aquí empezamos la recreación del árbol Para ello Esto aquí Uno Y luego Dos Tres Cuatro Cinco Rápidamente les digo Tenemos que reconstruir un árbol Yo más o menos me acuerdo De cómo es que están los árboles Ahí veo una persona Que está haciendo una base Uy que está en su base Más que nada Vamos a empezar a apurarnos por aquí Tapamos todo Que miedo me da eh Incluso estoy pensando hasta desconectarme Para conectarme más tarde Y terminar esto Porque me está viendo ahora mismo Ahí está él Miren Me está viendo Bueno no me está viendo Pero si me está viendo Ustedes saben Desde aquí arriba Tapamos esto aquí así Pum Pum Y aquí tenemos un árbol De foul de minecraft Y por el susto y todo Hice el árbol un poco más bajo De donde debe de ir Déjame romper todo esto Pero hey Así no quedó mal el árbol eh Y saben que por mi propia seguridad Voy a construir alrededor Con cristal De esta forma no puede entrar nadie A donde estoy Y estoy seguro construyendo la trampa Empezamos a construir la trampa Para ello Necesitamos pistones Voy a sacarme otro kit Pero este es de paga O sea ahí está Tenemos ya un stack de pistones Bueno Tenemos muchas cosas ya Déjame guardar todo lo que tengo Para no tirarlo Luego Necesitamos Pistones Redstone Y repetidores Eso es todo lo que necesitamos Para hacer esta trampa Ahora Miren Venimos acá El pistón debería de ir justo aquí Si no me equivoco Necesitaría ir el pistón aquí así Con el bloque aquí También del otro lado Quitamos esto así Bien Quitamos también un poco de acá Ponemos todo esto De pistones Y ahora de este lado Rellenamos también El bloque que queremos que vaya Ahora aquí Yo pondría esto acá Así que esto iría Así Un pistón aquí Con el bloque acá Y sería todo Voy a rellenar todo esto de tierra Y listo Así estaría Entonces Lo que necesitamos hacer Es el mecanismo Que va detrás de toda esta trampa A ver Ya pusimos los pistones Pero faltaría la redstone Eso es lo que me da un poco de miedo hacer Porque sé que me están viendo Al menos estoy seguro Del que está ahí en esa base No va a caer en mi trampa Porque la está viendo Mira voy a venir por aquí Luego también tenemos que romper Esto de acá Vamos a poner repetido Repetido Repetidor Para prender estos pistones Y con redstone Vamos a traer toda la señal Justo aquí Donde está Vamos a hacer exactamente lo mismo Del otro lado Así que cuidado por aquí Ponemos todo esto aquí así Quitamos esto Recuerden que me pueden venir a pegar Ustedes esto lo tienen que hacer con suerte Ponemos esto aquí Redstone Y listo Vamos a tapar acá Por temas de seguridad Y me meto Ahí estamos Lo mismo del otro lado Venimos para aquí Ahí está Mira ponemos repetidores Todo esto Luego ponemos esto así Le vamos poniendo redstone Ahí estamos Bien Todo listo Y llevamos esta redstone Hacia ahí Pero para que llegue la señal Voy a poner un repetidor acá Viendo hacia aquí Y así conectamos Todos los pistones Con repetidores Ahora Tengo que empezar a figurarme Cómo es que va a estar la trampa O sea yo la activaría Desde aquí aproximadamente Entonces yo lo que tengo que hacer Es poner una antorcha de redstone Por aquí Y que esto Prenda junto con esto O sea algo así Ponemos la antorcha acá Y ven que todo se activa Y ahora Si yo me hago una placa de presión Y la pongo aquí Cuando la pise Se desactiva O sea vean lo que pasa Vamos a quitar el árbol Para que vean un poco Lo que está pasando ahora mismo Yo vengo por acá corriendo Y si piso esta placa Ven Se abre la trampa Y si la quito Se quita O sea usted está viendo El mecanismo así Pero cuando lo tape todo esto Y quite todo lo que tengo que quitar Se va a ver increíble Así que bueno Me faltaría rellenar Todas las partes Que quiero que no se vean Que sería todo esto de aquí Y esto quedaría tal que así Básicamente Lo que yo tengo que hacer Es craftearme una placa de presión Y venir así corriendo Para pisar la placa Y que la gente caiga Ahora lo que me falta Es minar la trampa Donde la gente va a caer Pero eso es pan comido A comparación de lo que acabo de hacer Así que amigos Me falta rellenar todo esto Minar la trampa Y estaríamos listos Para empezar A hacer destrucción Vean como me ve Vean como me ve Amigo no me vayas a matar por favor Prendemos la trampa Y me bajo a minar la faltra En lo que el tipo S está viendo Yo voy a estar minando la faltra Para no desconectarme Así que bueno amigos Les traigo Cuando ya tenga A la primera víctima Porque ya vieron Como se hace la trampa Ahora lo único que falta Es camuflarla Y eso es muy fácil Y muy aburrido Así que les traigo Cuando tenga ahora si La primera víctima Mira mira Me está siguiendo alguien aquí No ni tiempo de comer una manzana Me da Estoy archer Me pego un hit Y estoy acabado Nos estábamos acá Para cubrir un poco el daño Uy La perla malísima que tiré Él tiró perla muy buena Vamos amigos Vamos amigos Tenemos que llegar a mi base Tenemos que trapear a este tipo A ver voy a incluso Voltearme a hacerle un poco de PVP A ver que tal pega Uy si Efectivamente 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 Pega muchísimo Y saca mucha vida Voy archer Me está deshaciendo Me está deshaciendo Perleamos una vez más Para que el tipo no tenga perla Vamos a ver Si nos siguió con la perla Perfecto Estamos cerca Estamos cerca Veo la base Veo la trampa Hay un cartel en la base Que dirá ese cartel A ver Me está siguiendo Me está siguiendo Me subo acá Pum Up Adiós amigo Uf bien Mal y bien porque sobrevivió Ahora lo que tengo que hacer Es bajar A intentar hacer la destrucción Sin que me pegue No estaba preparado para esto Pero Creo que tengo Por acá si armadura Me pongo ahora si la armadura Esta Esta y esta Voy a abrir la trampa Así Y me tiro Me tiro Me tiro Vamos para abajo Aquí está él Vamos a empezar a trapearlo Incluso aquí O intentarlo Más que nada Ahí tapamos Tapamos Me logró perlear Pero si me pongo un bloque acá Yo le puedo hacer crítico Si él creo que no Voy a potear de doble Comer una manzana Muy importante Potear Y le vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos vamos Él no se puede potear muy bien Porque tengo los tornos acá Vamos ahí Bien 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 Creo que le estamos ganando O tal vez no Un poquito que no O un poquito que no Pero tengo la opción A poder encerrarme Cuando quiera Y un poco así Controlar la pelea Vamos a potearnos una Nos comemos una manzana Vamos 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 Uy no Tengo que buscar la forma Ahí está Encerrado Tapamos aquí Y aquí Y así Bien Ahora el problema es Trapearlo ¿Cómo le voy a hacer Para trapearlo? Me gustaría Encerrarlo con estos hornos Para que le sea aún más difícil El poder perlearme Y potearse Aquí me puede pegar él Pero siento que es una buena forma Para trapearlo Bueno no no Está complicando Está complicando A ver si tendría que subir Si o si por un poco de madera Pero como no tengo Cartel ni nada para subir Se va a complicar Voy a poner barra craft Y con esta mesa de crafteo Vamos a ver si puedo hacer una trampa Como las de antes Aunque si no me equivoco Todas estas son bypassiables No sé que una manzana más Para tener aquí Bien Si lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos acá Bien Nos metemos Nos salimos otra vez Ahí le pegamos Saben que no Es que si o si Necesito ir Por un poco de madera O pudiera sacarme El kit gratis Este del Builder Ahí está Bueno tenemos madera Bien Bien Esto así Esto así Esto así Luego con esto me crafteo Esto tiene que ser muy rápido Antes de que se me escape Vamos a pegarle un golpe Ponemos madera Uy No sé cómo tapé eso Tapamos acá Bien Listo Ahora ponemos Esto aquí así Me voy a craftear Unas cuantas vallas Para que no pueda perlear Ahí vamos Vamos Ahí Bien 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 Listo Crafteamos Ah no como era Era acá Y así Bien Ahora sí El problema va a ser ponerlas Está medio complicado El poner las vallas Tiene que ser así Rápido Y así Y tapamos Bien ahí está Listo Listo Lo siguiente Quitar esto así Y poner esto aquí así Uf Ahí está Y lo podemos ver Mientras le vamos pegando Y de ahí el tipo Ya no puede hacer nada Ahora sí Lo tenemos domado amigos Lo tenemos domado Vamos a pegarle hasta que le hagamos destrucción Y bueno Fue difícil Fue difícil la verdad Tuve que sacar incluso hasta un kit Y tengo cosas aquí tiradas Pero hey Una víctima más para la trampa Pero de aquí ya no puede hacer nada Ya no puede hacer nada Ahí está Adiós amigo Te cuidas Así que ahora sí GG's Y una víctima más Para mi trampa Vamos a reponer todo esto que rompí Por error Ahí Falta este Y este de aquí Voy a esconder también acá un cofre Donde vaya a poner el loot de la gente Y aquí tapamos el cofre Ahora sí Bien GG's Vamos a ver qué tal nos va con la siguiente víctima Si puedes pon un cofre con tolva para dejarte mis cosas Y está viniendo alguien por ahí ¿Qué hace ese de ahí? Ah Bueno Voy a actuar como si estoy FK ¿Qué hace? Porque me está pegando Me está pegando De una De una De una De una De una a la trampa Y Baja Uy no bajé No pude bajar Oh Se murió de caída Uy no pude bajar A ver Me tiro Pongo Me tiro Pongo Uf Cuidado Cuidado que me puedo morir de caída también Ahí está Ah caray Se murió de caída full pots Bueno pues mejor para mí Así guardo posiciones aquí Y ey Bien 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 Oye No sé si contarlo como kill Pero a ver Estuvo bien Estuvo bien Una kill más para la trampa Mira 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 Justo acá hay dos personas Lo que me da miedo es que son archer O sea barder y diamante O sea que van a estar haciendo Sí demasiado daño Más que cuando yo estaba archer Me están pegando aquí una destrucción No sé qué hacemos Ni en esta base Tengo que hacer la manera de Trapear a los dos Uy pero no les puedo pegar No les puedo pegar O sea es muchísimo lo que me sacan Vamos por aquí Uy manzana Manzana Bien Vamos por aquí así para pelear contra este Pero vamos a lo mismo Como tiene barder O sea al final del día Terminan siendo dos personas Peleando contra mí Y aparte súmale que el barder Le está dando fuerza todo el rato Está difícil Está difícil Está difícil Uf lo que me bajan de vida Por aquí tengo mi trampa Pero vamos a darme la vuelta acá Para que no sepan ellos Cómo está Cómo funcionó esto Cuidado Espérate No 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 Bueno me estoy paniqueando un poquito La verdad Déjame como una manzana Y vamos a hacer que ellos Me lleven a la trampa Vamos a pelear por acá Sí Vamos Me están llamando Me están llamando Me están llamando Vamos ahí Bien Bien Ponemos esto Bien Ahí está Trapeado los dos Y Oh Se murió uno Bien Bien Queda el más fácil Queda el barder Vamos a bajar por favor Espérate Casi me muero ahí Casi me muero ahí Ya está Ya está Ya está Lo tengo paniqueado Lo tengo paniqueado No sabe qué está haciendo Ya está Es mío Domadísimo amigos Domadísimo Se está poteando Todo el rato se está poteando Vamos 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 Ahí está Bien GG Y aparte advance todo Eh Bueno Vamos a guardar las cosas en los cofres Y espero que les haya gustado mucho esta trampa Eh GG Y aprovechando de que está el evento de la purga Y puedo entrar a todas las bases Lo que haremos el día de hoy amigos Es probar Cómo es que funcionan las trampas en las modalidades antiguas Pero para ello tengo que primero Ir a robarme cosas Por aquí empiezo a ver las primeras Perfecto El evento de la purga funciona así Básicamente puedo abrir los cofres para robarle cosas Y también las vallas de las otras personas O sea si no proteges tu base me puedo meter y robarte cosas ¿Ven? Así de fácil Y este tenía muchas cosas que me sirven Voy a agarrarme primero todas estas manzanas por aquí Tal vez esto acá Diamantes que me pueden servir Lo que hace la gente para proteger sus bases es poner bloques Ya que como no puedes romper bloques Pero si puedes abrir vallas Pues si pones bloques básicamente estás libre Y estás automáticamente protegido Por acá vamos a entrar Veo que ya gente entró Vamos a ver qué es lo que nos dejaron Tengo esto que nos da dinero básicamente Lo bueno de aquí de sopas y por lo cual me gusta Es que puedo literalmente pues tener sopas infinitas Mira ¿Ves? Vamos a agarrar también por acá un poco de madera Ahí Y me llevo un poco de lanas de color Aprovechamos y me llevo cristal Sería todo Vamos a ver esta de por acá que tiene Ok Tiene cofres Pero de momento que no encuentro nada ¿Eh? Vamos a ver por favor Abajo No, 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 no Uf No fue trampa, no fue trampa Bien, bien, bien Oh Esto me sirve demasiado Voy a tirar todo esto aquí Me llevo un montón de madera Porque aquí se necesita de verdad que mucha madera Bien Nadie ha agarrado esta base No la han luteado, no la han luteado Esto me sirve, me sirve muchísimo Kit dragón Uh Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Amigos Acabamos de coronar Me voy a llevar un kit de estos de dragón Estas son manzanas de noche Un poco de ítems Que no voy a usar No, realmente no voy a llevarme resistencias y fuerzas Oh Aquí tiene cosas Bien Oh Ya está Sticky piston me sirve Repetidores redstone Eh Un poco de grava No, yo creo que con el sticky piston y esto me viene bien Me viene bien Me viene bien Tal vez una palanca para activar la trampa Y de ahí estaría bien Ok Mira, me encontré cosas muy buenas No voy a lutear nada más Se lo voy a dejar a otra persona Así que amigos Me alejo de por aquí Y me voy a hacer mi base Incluso hasta cerca de este lugar Hago mi base Me desconecto Y luego me meto a guardar mis cosas Hasta que termine la purga Porque la verdad amigos Tengo miedo de que me roben mis cosas Ponemos F clean Agarro de aquí hasta acá Bien, tenemos base Y listo Esta es mi base Es gigante Así que amigos Vamos a crear esto por acá Súper rápido Primero tiramos esto aquí así Hacemos esto Ponemos esto acá Recuerden Tengo que hacer cofres Ahí estamos Bien Ponemos dos cofres Dejamos nuestras cosas Y pues ahora sí Con las danas estas que robamos Vamos a sacarlas Y nos empezamos a hacer La verdadera base Que realmente va a estar muy sencilla Pero va a tener una trampa Que probablemente Funcione muy bien Ya ven amigos A mí me gusta mucho jugar la purga Porque cuando empiezo Y no tengo cosas Me puedo poner muy chetado Muy rápido Bien Ahora sí Llegamos Y empezamos a hacer Esto aquí rápidamente Con los bloques Que nos tomamos prestados Hacemos la parte de arriba De mi base Y por último Le ponemos un techo Ahí estamos Tenemos base Tenemos el techo Tenemos básicamente Empezando a hacer una base Ahora Lo que voy a hacer Para que sea Oculto todo esto Vamos a romper primero aquí Y poner esto Así lo llenamos Esto así De pistones Minamos uno más aquí Ponemos los bloques así Salimos de mi trampa Le ponemos a esta parte Los bloques Que vamos a querer Que desaparezcan Y por aquí Nos toca hacer El mecanismo Vamos a romper todo esto Primero hacemos una prueba rápida Así Esto aquí así Y cuando le ponemos Acá esto así Esto se activa Y si lo quitamos Se desactiva O sea que si hacemos Que esto se active Y se desactive rápido Vamos a tener La trampa perfecta O sea vamos a poder Incluso hasta taparlo De aquí arriba Así que bien Tenemos que hacer El mecanismo Que básicamente Es esto que hice ahorita Pero con que esto Nos lo lleve A un punto invisible O sea aquí Este bloque de acá Lo que voy a hacer Es muy fácil Mira Tapamos todo esto de aquí Reseteamos Los bloques Que queremos romper Ahí está Y en este bloque Vamos a poner Un botón O sea Que si yo presiono Este botón Se tiene que activar La trampa Así que lo que voy a hacer Es que para que este botón Funcione Porque en esta versión No se puede poner Un botón en el piso Vamos a poner El botón aquí Y ponemos esto así O sea Si yo aprieto el botón Se activa la trampa Y se quita Y se cae la gente Lo que voy a hacer Para que la gente No cluchee para aquí Es muy sencillo Voy a poner Una puerta Y otra puerta más Una aquí Y la otra Aquí en la entrada De mi base Para que esto no se vea feo Ponemos esto así Y adornamos un poquito Un cristal acá Bien Ahí está Lista la base Lo que quedaría Es resetear esto de acá Y hacer la fall trap Que les hará Mucho daño de caída Así que hacemos la fall trap Pero pues como siempre hago Y que eso se merece Un like Y una suscripción Es que no les dejo Como vino la fall trap Y la fall trap Se hace solita Así de fácil Se hace la trampa Y también Para no perder el tiempo Me preparé mi inventario Para irme a buscar Al primer adversario A ver acá Mira El primero Que me viene a campear Y de hecho En parte es bueno En parte es bueno Vamos a jugar Sin una mano Y literalmente Solo dando click Como que potearme Para abajo Aunque son sopas Pero para que el tipo Vea que tiene ventaja Sobre mi Así que Bueno estamos acá En mi base Me trajo el mismo A la puerta de mi base Eso me viene muy bien Me como una manzana Importante Cerramos ahí Bien Cerramos acá Perfecto Bueno lo tengo que dejar ahí Ahora es cuestión De apretar el botón Que se active la trampa Se quita Se cae Y adiós amigo Oh Nos hizo año de caída Así que bajamos de una Y lo deshacemos aquí Me voy a poner Fuerza 2 Y a ver si lo podemos deshacer Vamos vamos ahí Vamos ahí Debe de tener una armadura Medianamente buena Vamos a ponerme también Sopas en el inventario Porque la ando trolleando Por aquí Recuerden Vlog hit es muy importante Al menos ahorita en sopas Y potearte viéndole a la cara Que vea la destrucción Que le estás poniendo Ahí está Se empieza a poner una manzana Me imagino que estará paniqueando Todavía no me puedo poner Fuerza 2 Pero es cuestión de ponerme Fuerza 2 Y que el tipo se coigropee Listo 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 Creo que la tengo ganada Creo que la tengo muy muy ganada Otra sopa más Perfecto Amigos Ahí está Bien GG Bueno no tenía una gran armadura Así que bueno Bien Primera víctima Ahora vamos a resetear la trampa Poniendo un bloque acá Y luego quitando Todos estos bloques Y volviéndolos a poner Pues básicamente Donde estaban O sea Aquí Recuerden también quitar estos Quitamos este Perleamos para abajo Y ahora tocaría subir Pero hey Muy fácil de resetear Así que todo bien Todo bien Mira este me lo voy a cocorear Me lo voy a cocorear Toma Ahí está Vamos a ver aquí Si lo puedo cambiar con la manzana Uy tiene espada de piedra Uy lo que quita la espada de piedra Me está reseteando ahora mismo Esa espada A ver Déjame pelear para mi base Vean es esta justo la misma que tengo acá Hace muchísimo más daño que la otra Lo malo es que es de piedra O sea que se rompe más rápido Lo que está sacando Y también como me la estoy paniqueando Me acaba de voltear a sopearme Y las sopas no ocupas voltearte Así que un poquito de pánico Si Si tengo amigos Resopeamos aquí así Bien Listo Me sopeo una Y le vamos a este Tengo la otra espada Pero como les digo Lo que me da miedo es que se me rompa Así que Recuerden que como principalmente Estoy intentando trapearlos Vamos ahí Se gastó su perla Pero como me está pegando mucho Vamos a jugar un poco a la segura Bien Abrimos la puerta Y abrimos esta para que el tipo Entre y se quede en medio Así que vamos a ver Tengo que jugar lo más tranquilo Se comió una manzana Le va a salir a pegar No se ve que tenga intenciones de entrar Y nosotros necesitamos Que el tipo esté adentro Vamos aquí Bien Venimos Cerramos Uf Entró Me puso un antitrape increíble ahí Me sopeo Creo que no puedo cerrar esta puerta No, no la puedo cerrar La está jugando muy bien Se ve que es una persona Que le sabe a esto del minecraft vp ¿En qué momento puedo construir? Dos segundos No es mucho No es mucho realmente Solo tengo que estar acá Holdeándole al pobrecito Le ponemos Lucas Bien Tapamos Me imagino que en ese momento Que se quedó parado Se puso a resopear Bueno Tapamos esto acá Para que no sepa mis intenciones O al menos no sepa Todas mis intenciones ¿Y qué más puedo hacer? Me imagino que poner esto De dos de altura Para que se me facilite más El tema de trapearlo ¿Cómo lo puedo dejar salir? Porque les digo Mi intención no es trapearlo Como tal o perlio Bueno Vamos a dejarlo salir solo así Me voy a comer una manzana Para tener un poco más de corazones Le dejamos salir Lo sacamos aquí Necesito Sí o sí Trapearlo en la de caída No lo puedo matar Así que Por eso no me he cambiado de espada Me dio otra vez No Me está sacando mucha Lo que me está sacando Lo que me está sacando Manzana, manzana, manzana Esto me pongo resistencia también La repaniqueada que me estoy pegando Cerramos, cerramos Me está intentando dar El ítem Para no poner bloques Me lo logro dar bien Son 14 segundos solo Únicamente lo tengo que manejar Y moverlo a donde yo quiera Me voy a poner fuerza 2 Apenas pueda Ahí estamos Dije fuerza 2 Bien, listo, 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 listo Vamos, 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 vamos Empiezo a tapar por acá Recuerden que lo tengo que guiar A donde quiero que vaya Vamos ahí, tapamos Y luego de este lado Tapamos también Para que el tipo vaya solito Como digo A supervisión A ver, por acá Bien Empezamos a tapar Oh, se te peó conmigo Se te peó conmigo Se te peó conmigo Ah ¿Cómo le voy a hacer? Abrimos aquí Oh, perleo, perfecto Perleo yo para el otro lado Uf, me lo hizo re bien Me lo hizo re bien Aprovechamos de que tiene Cooldown en la perla Apretamos el botón Y mi amigo Se va Se va, se va, se va Bien, 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 bien Ahí está GG Oh, se murió de caída Bien, 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 bien Se murió de caída Bajamos a ver que tenía por aquí Y la de daño que me causó En la armadura Casi me rompe todo Con un montón de ítems Yo creo que fue una muy buena kill Así que me sirve Me faltaría ahora subir Resetear E ir por el siguiente oponente Acaba de llegar alguien a campearme Veo que también tiene la Sí, sí Sí, amigo Sí, te desconectaste Vamos a hacer así como si me la creí Salimos a matar a esto Aprovechando de que tengo Dos espadas Voy a ponerme una también como este Y ahí está Le tengo que dar primer hit Para que se le quite La invisibilidad Y le vamos a PvP Ahí estamos Un buen combo que le acabo de meter Creo que Si no me equivoco Debe de tener la skin de Goku Me acaba de dar focus mode Así que ya va a sacar una banda de vida Tengo que alejarme lo más posible Porque me está sacando de verdad Que una banda Y me voy a mi base Me meto aquí así Perfecto A ver, ¿cómo puedo hacerle? Voy a ponerme esto Y quitarme los bloques de momento Porque está pegando una banda el tipo Me como una manzana Y le vamos a pegar Ahora sí No sé qué estaba haciendo Me imagino que estaba escorrando el inventario O no sé Algo hubiera estado haciendo ahí Me pongo fuerza dos Y le vamos ahora sí con todo Vamos La espada esta Lo que le debe estar bajando Es increíble A ver Lo estamos dominando Pero me gustaría trapearlo Voy a ver Si es que lo logro meter a mi base Al tipo Vamos ahí Lo llevamos hasta el punto Donde lo podamos encerrar Por aquí Me como una sopa más Vamos, 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 vamos Tengo que jugar muy bien Ya está Creo que lo tengo, amigos Creo que lo tengo Me pongo una sopa La tomo Oh Bueno A ver Contó como kill No como hubiera gustado Pero Bien Lo destruimos Aprovechando de que estoy Mi servidor de Minecraft Y no me pueden banear Porque yo soy el dueño Vamos a usar un poquito De este rango Y hacer trampas Que son completamente Baneables e ilegales Pero como saben Primero Tengo que crear Mi base Por aquí empezamos a ver Las primeras bases De la gente Y creo que por acá Me voy a hacer mi base Voy a poner Barra kits Y vamos a aprovechar Los kits que doy Completamente gratis Para que tú puedas Empezar a jugar Le voy a agarrar El kit builder Y con esto Puedo empezar a hacerme Mi base Fcreate Twitch Luego Fdeal Fclaim Clameamos desde ahí Shift Click Y amigos Vamos a hacer ahora Una base De lo más normal posible Eso sí La gente lo que no va a saber Es que va a tener Trampas ilegales Empezamos haciendo El piso esto Luego ponemos Un poco de madera Por acá Le ponemos ventanas A nuestra base La parte de arriba También No nos podemos olvidar Del techo También hacer unas escaleras Para estar un poco No sé Que se vea bonito Porque se ve que Se cae a pedazos Mi base Ahora mismo Llinamos absolutamente Todo esto Y esto de arriba Con un poco de slaps La verdad es que No se ve tan increíble Pero al menos Cumple su función De ser un techo Ahora sí amigos Quedó la FAQ Lista Bueno no tiene puerta Lista mi casa Voy a sacarme ahora Voy a sacarme ahora El barra Kids De trapper Y principalmente Lo que voy a hacer Va a estar muy tranquilo Y poco a poco Voy a ir subiendo La dificultad Así que lo que voy a hacer Amigos No te recomiendo Que tú lo hagas Porque puedes terminar Baneado de los servidores Así que con un pistón Unos repetidores Y unos bloques Voy a salir a buscar A mi primera víctima Pero antes Para que nadie me reconozca Que soy yo Voy a ponerme en barra D Lo que hace este comando Es que me pone un disfraz Y así nadie puede saber Que soy yo Porque si llegan a saber Que soy yo Van a ver que los quiero trapear Y ahora soy Eh mira Me tocó la skin de Bobicraft Bueno Eh está bien Está bien Así que el día de hoy Vamos a ir a trapear Con la skin de Bobicraft Déjenme nada más acá Marco ¿Dónde está mi base? Y ahora sí amigos Vamos a buscar A unas cuantas personas Para trapear Uy no Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos A ver Quedamos en que iba a hacer PvP contra este pobre men Así que Vamos a hacer un poco de PvP Para que vea Que no le tenemos miedo También le tengo que hacer Como que me esté ganando Mal ahí Porque no tengo perlas Así que directamente Voy para mi base Poniendo un poco de bloques Para taparle el camino Entramos para mi base Con esto Vamos aquí así Poco a poco voy haciendo Mi madriguera Esto aquí Esto aquí así Oh gasto perla Perfecto entró Cerramos Uh no sé cómo hice eso Hasta el inventario Abrí por error Ahora sí Vamos a hacer las cosas Medianamente bien Me ha salido todo Vamos a ponerlo así 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 Recuerden Tapando todo Y recubriendo Por si es que llega a cluchear Ahora Vamos a poner acá Pistones Bien Recuerden Esta trampa No la deberían de hacer ustedes Porque es completamente Baneable Esto así Que el pistón Se prenda con esto Y yo creo que sería Básicamente como que Para empezar a hacer la trampa Esto ya sería todo Realmente es fácil Pero al final Sale caro hacerlo Porque puedes terminar Baneado de muchos servidores Le cambiamos esto Le cambiamos incluso esto así Y listo Pudiese hacer un reloj De redstone Y es lo que quiero hacer Tenemos que hacer un reloj De redstone Hacemos así Así Luego esto aquí Y así sería la trampa Ahora se está haciendo daño Pobrecito De verdad que me siento muy mal Porque les digo que esta trampa Es ilegal No debería hacerla nunca nadie Uy se está poniendo de todo Resistencia de todo Una disculpa de verdad Cuatro de vida Tres de vida Voy a apagar la máquina Se quedó a casi nada Porque lo quiero hacer Manual Le hacemos así Para que se ahogue Incluso le puedo dejar El bloque ahí Y lo matamos con el puño Ahí está GG amigo Bien ahí Pobrecito eh Bueno Recuerden Nunca hacer esta trampa Porque pueden terminar Baneados Pero ahí Primera víctima Para la primera trampa Ilegal Para la siguiente trampa Ocupo creativo Así que me pongo en creativo Vamos a sacar El hacha esta De wordedit Y vamos a marcar Un espacio así Hasta el vacío Literalmente Voy a irme hasta el infinito Y más allá Bajamos lo más que podamos Vamos a copiar acá Y subimos Le ponemos a esto Barra barra set Cero Y desaparece todo Ahora Lo que yo voy a hacer Es barra barra copy Y tendría copiado El aire O sea Puedo estar peleando Contra una persona Y luego poner Barra barra paste Y se hace un hueco Hasta el fondo Luego cuando lo quiera arreglar Voy a poner Barra barra Undo Y ya Pues se arregla todo Así que con la trampa lista Y muchas ilusiones Voy a buscar Al siguiente individuo Con el cual voy a pelear Y le vamos a hacer Una trampa de caída Portátil Que es lo mismo Nadie puede hacerla Y es completamente Ilegal Pero de eso trata El video de hoy Así que amigos Regresamos cuando tenga Un PVP Está loco este Quiere hacer PVP Pues vamos De una Vamos a hacer Incluso aquí en el ROAD No sabes lo que está A punto de pasar O bueno Si leí Me puedo Porque me ando cayendo Completamente a pedazos Vamos a pegarle ahí Le estoy pegando demasiado Lo que sí Es que necesito Que perlee Así que vamos a alejarnos Lo más posible Incluso alejarlo con esto Porque sé que es Muy desesperante Y cuando gaste su perla Vamos a poner El barra barra paste Y que se haga un hueco gigante Uy Perlió Bien Así que ponemos Barra barra paste No Oh mira Me salvó él Oh Es mucho poder El que tengo Y no lo sé usar Ah por cierto Ya le regresé sus cosas Una vez más Estoy en creativo Y lo que voy a hacer ahora Es sacar un poco De obsidiana Y tal vez Un poco también De cristal Ahora vamos a hacer Un cuadrado Más o menos Como que de aquí A aquí Todo esto de obsidiana Le ponemos un poco De altura Y rellenamos Esto de cristal Por último Le ponemos un techo De bedrock También Y solo para que se vea Aún más bonito Vamos a poner Todo lo de acá adentro De agua Que si no me equivoco El agua Es el 8 Ahí está Entonces Y ahora desde aquí adentro Vamos a ponerle Barra barra copy Y listo Tenemos ya Una trampa portátil En teoría yo haría esto Y luego con un comando Me salgo Y la persona se quedaría Ahí encerrada Veamos a ver Como nos sale Y vamos a ver Si se molestan Por cierto Si quieres que haga Este tipo de trampas En otro servidor No olvides dejar tu like Amigo A ver si logro Que me baneen Lo que tengo pensado Es hacer un poco De pvp Adentro de la jaula Y cuando vea Que vaya a perder O cuando vea Que puedo ganar Me voy a salir Y voy a dejar Que la pecera Trabaje por si sola Lo estoy intentando Convencer De que salga pvp Pero no quiere salir Voy a hacer como si me voy Me voy a quitar esto y esto Viene 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 Voy a comer una manzana Pongo esto Y esto Y ahora si Nos volteamos a hacerle pvp No sabes lo que te viene El día de hoy Me acabo de prender en fuego Y todo Lo bueno y lo malo De que tenga invi Lo bueno para el Es que no se le ve la vida Lo malo para mi Es que no le veo la vida Así que vamos bien Vamos bien amigos Recuerden Mi objetivo es hacerle destrucción Con la trampa esa Realmente no se cuanto Le estoy bajando Si Salió 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 Está bueno de ETR Le peleamos Ya está amigo Eres mío Eres mío Lo bueno de este Es que no tiene invi Por lo cual puedo ver a la vida Que está todo el rato Y también saber cuando Dejar de pegarle Ven ahí Le pegamos una Otra Otra Ahí bien Vamos a jugar así Tranquilos Aquí no pasa nada Como si tuviéramos el mouse En .01 de DPI Nos comemos una manzana Me pongo resistencia A ver voy a ponerme el casco este Para que no vea mi vida Ya se acerca para mi Manzana 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 Y le damos acá Y listo Ya no puedo hacer nada Ahora lo único que tengo que hacer Es mantenerlo alejado Literal Dejarlo ahí en la esquina Que no puedo hacer nada Cuando sienta Que me voy a empezar a cavar Voy a usar otro comando más Para salirme Y listo Ahora si Lo dejé en la pecera portátil Al pobrecito No puedo hacer absolutamente nada Y yo si Así que bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya aceptó su destino Si No No Pobrecito Bueno pues Un GG en los comentarios Por ese pobre amigo Y también Si quieres que vaya a hacer esas trampas A otro servidor No olvides dejar tu like Mira 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 Tenemos a la víctima perfecta Lo quemamos Y le peleamos Vamos a hacer acá así como de que no pepeo nada Como que no pego nada Literalizando el mouse Y haciendo lo que sea Me pongo resistencia Porque si me está bajando Una banda de vida Vamos a por acá Me regreso para pelear Aunque sea muy obvio El plan que me regrese para pelear Justo cuando me está poniendo una destrucción Pero Ey Vamos a tirarlo por aquí Necesito si o si que use su perla Perleamos para ahí Viene ahí Me siguió Perfecto Y perlió mal aparte Así que De momento todo bien Me como una manzana más Venimos para aquí Prepárense para la destrucción final amigos Prepárense para la destrucción final Rompemos aquí enfrente Bien Y se cayó Ay Adiós Bien ahí Funcionó Pero yo amigos Debería de estar baneado Vamos a reparar esto Y aquí no pasó absolutamente nada Me voy a poner en creativo Y voy a usar una vez más Algo súper ilegal Ya saben el hacha esta Seleccionamos desde aquí Hasta abajo Así que tenemos que bajar y romper Hasta aquí Seleccionamos todo esto Tapamos esto como si aquí No hubiera pasado absolutamente nada Tiramos el hacha Porque no la queremos Me pongo en su rival Y amigos Voy a ponerle Barra barra Set Cero Y vamos a morir los dos de caída Pero siento que va a estar bien Y va a ser parte de mi lección Mira 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 Aquí está Me dijo que me iba a venir a campear Y creo que es el perfecto Para hacerle la trampa No tiene base Así que siento que se la va a jugar Y probablemente esté probando el servidor Así que se va a llevar una mala experiencia de dinámica Amigo Perdóname Vamos a pelear directamente Tiro esas semillas Esta no es mi base Tenemos que regresar Ahí me dio un montón de hambre Comemos todo esto así Perleamos hacia mi base Dije Perlea 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 Bueno realmente voy bien de vida Así que no es nada de que preocuparse De momento Vamos a comer papas así Le abrimos a Erling A ver si quiere entrar Veo que tiene Tiene buenos ítems Y tiene de todo Vamos a romper esto así Ahí está Roto El Erling la está haciendo aquí Se está poniendo difícil El Erling Se está poniendo difícil Voy así como si la estoy repaniqueando aquí Abro cierro Abro cierro Bien Ahora hacemos así Lo dejamos entrar Cerramos Y nosotros pues podemos entrar hasta incluso por aquí Ahora sí amigos Puedo dejar que me pegue Me voy a poner una resistencia No puede poner cobweb porque estamos en mi base Voy a cerrar aquí Tapar aquí Y amigo Pues empieza la destrucción Ahora no vas a saber lo que te espera No estás preparado para saber lo que estás a punto de vivir amigo Déjame lo tapo así Bien Se quedó por acá Incluso vamos a hacer un poco el sufrimiento Lo tapamos así Me voy a poner incluso yo estas cobwebs Y ponemos barra barra set Cero Y se cae todo No Erling No Erling No Desapareció Amigos Obviamente le voy a regresar sus cosas a Erling Y recuerden nunca hacer ese tipo de trampas Porque son completamente ilegales El día de hoy vamos a hacer una trampa con escaleras Va a estar muy sencilla de hacer Y primero que nada necesito encontrar un lugar que sea apto también para esta trampa Más que nada voy a necesitar un lugar alto para hacer esta trampa Ya que necesito entrar con escaleras a mi base para que funcione bien O bueno para que la gente no se dé cuenta de que hay una trampa ahí También un lugar que no esté climeado De momento estoy en UHC-F que siento que las trampas suelen salir mejor en esta modalidad que en UHC En UHC te tiras una poción de vida y te regeneras toda la vida Y aquí te tienes que ir comiendo manzana por manzana y así hasta completar toda tu vida O sea es más difícil Y a nosotros amigos nos gusta la dificultad Parece amigos que encontramos el lugar perfecto Por acá no está climeado por nadie Es una zona que está en la parte alta de este terreno Así que creo que encontramos el elegido Aquí voy a hacer la trampa de las escaleras Primero Como ya saben aquí en el servidor les regalo unos kits Así que voy a poner barra a kits Y desde aquí pueden ver que les doy unos kits gratis Todos estos O sea que yo voy a agarrarme el builder gratis Que me da estas cosas para empezar a hacer mi base Y también voy a poner otra vez barra kits Para agarrarme el kit trapper gratis Y ahí está Tenemos ya el kit trapper y el kit builder gratis Básicamente esto lo pueden tener todos ustedes Rápidamente voy a craftearme con esto que me dio Iba a decir unos coffers pero aquí tengo Lo ponemos todo acá Y nos preparamos para empezar a construir nuestra base Empezamos a elaborar un poco todo esto Y me estoy dando cuenta de que no tengo FAQ Así que primero que nada tengo que crearme una base Le ponemos F create y el nombre de la base Que por ejemplo espero que nadie lo haya agarrado Le voy a poner lápiz Ahí está Bueno creé la faction que se llama lápiz De aquí le pongo F de al Y clameamos F claim y clameamos Mi base puede estar O puede empezar desde aquí Yo creo que aquí tal vez Ahí es buen lugar Shift click Y ya tenemos base Lo malo de que clamee es que no voy a poder entrar Porque tengo PVP timer Pero amigos no tengamos miedo PVP enable Y ahora básicamente me pueden pegar todo el mundo Voy a poner FMAP Como para delimitar aquí Y ver dónde están los límites de la base Y no pasarme de ellos Y empezar a construir esta trampa Es una trampa muy sencilla como les digo Realmente espero que caiga gente Lo primero Vamos a poner acá En ese lugar Dónde van a ir las escaleras Realmente mientras construyo la base Voy a estar construyendo la trampa Como para matar dos pájaros de un tiro Necesito craftear Ya que el kit este me da Cuatro repetidores Pero necesitaría como seis yo creo Así que crafteamos los repetidores Creo que son así Sí ahí está Seis repetidores Uff me falta Uno más Así que crafteamos otro más acá Bajamos por aquí Y empezamos a hacer la trampa Les digo esta pared va a ser la pared En la cual la gente va a subir O sea que esta pared es la que se va a mover Va a ser la pared trampa Ponemos la mesa de crafteo Ahora con esta madera Que realmente no me gusta mucho Voy a craftearme las escaleras Que no son muchas las que necesito Pero por seguridad Las crafteamos Entonces la FAQ estaría aquí Por eso les digo que necesito como que un lugar alto Para poder hacer la base bien Ahora lo que necesito Es hacer la trampa de este lado Y para ello voy a tapar acá Como por seguridad Para que no puedan venir a pegarme Voy a ir por más pistones pegajosos Aquí tengo cuatro Pero necesitaría nueve pistones pegajosos Lo que voy a hacer para agarrar esos pistones Es poner barra Kits otra vez De los kits gratis Voy a agarrar el kit de recursos Y básicamente te regalamos recursos Completamente gratis Evidentemente porque son regalo ¿verdad? Valga la redundancia Con estos recursos voy a poner Block shop Y venderé lo que me acaban de dar Vendemos esto 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 Y ya Básicamente ahora tengo dinero Voy a la parte de medio Compro slimes Y ahora si ya me puedo craftear Pistones pegajosos Necesitaría redstone Madera Y piedra Ahora solo pasaría poner de mi parte E irme a minar Por acá ya estoy en una mina Encontramos hierro Y creo que justo con esto Ya me da para hacerme los pistones O sea Así de fácil es Hacemos esto así Nos crafteamos primero Los pistones normales Que es creo que acá Y así No al revés Si ahí está Primero pistones Necesitaría 5 Y luego los convertimos en pegajosos Ahora si tenemos ya los 9 pistones pegajosos Regresamos a la zona normal De trampa Y ponemos los pistones Aquí A un bloque de separación De donde estamos Porque estos pistones Siempre van a estar activos Voy a romper esto acá Como para que vayan entendiendo ¿Cómo es que va a ser esto de los pistones? Y también voy a quitar esta parte Aunque al final se la vaya a volver a poner Pero lo mismo Para que se les sea más fácil El entender Donde van a ir los repetidores Conectados a los pistones Esto sería así Aquí 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 Y luego Aquí Aquí Y aquí Entonces yo acá pongo Todo esto de repetidores Y luego por la parte de arriba También irían repetidores O sea Aquí en estos bloques En estos bloques Así Pero desde aquí arriba Aquí Aquí Y aquí Ahí estarían los repetidores Me faltaría conectar todo esto Con redstone Y todo aquí con redstone También subir la señal de acá Para que se conecte todo Al mismo lugar Y lo que yo suelo hacer Es algo muy sencillo Llevarme la redstone por un lado Hasta el punto en el que yo la pueda activar Con una palanca Desde la entrada de la base Lo sé Va a quedar como muy obvio Pero Es lo que hago Y lo que me ha funcionado Sé que la redstone está aquí Y solo tendría que moverla Como para aquí Porque estas serían las escaleras Y justo acá Estaría la entrada a mi base Donde están los pistones Voy a hacerme Esto aquí Y voy a prender la trampa Para que vean Un poco Más Cómo funciona Miren así Y los pistones están puestos Ya está todo bien Ahora Yo voy a subir en teoría Voy a activar esto Y se quitan estas escaleras Para que tú te caigas A esta parte de aquí Donde va a estar La verdadera trampa O sea la caída Y quedaría algo así Mira Ahí están las escaleras Yo subo Y cuando tú intentes subir Quito esto Y te caes Y así amigos Va a funcionar Muy bien Pero ahora tengo que construir Como que mi base por aquí Para que la gente Le haga sentido El que esté subiendo Por este lado Así que amigos Es momento de hacer En lo que más me caigo A pedazos Construir Replantamos todo esto De escaleras Para hacer la simulación De que por ahí Tengo que subir Básicamente la trampa Ya está hecha A final del día Este no va Para que cuando yo Vaya por aquí Me subo aquí Y si activo esta trampa Los que me estén siguiendo Se van para abajo Así que bien Ya tenemos lo más difícil Ahora como les digo Lo único que voy a hacer Es yo creo que la caída Y aparte Hacer como que La típica base Aquí a un lado Para que nadie Sospeche nada Así que amigos Ahora sí Les traigo de vuelta Cuando tenga todo eso listo Después de un ataque Donde casi muero Ya tengo lista Por fin La base Básicamente es la parte Donde caería la gente Y si yo vengo por aquí Le doy al elevador Para arriba Ven que ya tengo Como que un poco De base por aquí Me da miedo salir No les voy a mentir Me da un montón de miedo salir Voy a ver Romper por acá Me acaban de casi Matar Pero bueno Me falta únicamente Poner esto aquí Y ya estaría la trampa Yo cuando apriete esto Se van a caer hasta abajo No 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 Casi me muero Ya vieron como funciona la trampa De que casi Me acabo yo solito Así que bueno Faltaría únicamente Ir a buscar un poco de gente Resetear la trampa Y ver como funciona Esta nueva trampa De las escaleras No 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 Manzana 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 Bien Y nos vamos corriendo No ya me morí Me morí Me morí Vamos Perleamos Bien Uff Que complicado es eso Como no me voy a traer caña Como no me voy a traer caña La acabo de retrolear Vamos a ver si cae en la trampa De este men Esperamos aquí Prendemos esto Oh Si Se cayó Bien Perleó Los logró sobrevivir Lo que voy a hacer es apagar la trampa Y me voy para arriba Para intentar famearlo desde abajo Ojalá que todo se pueda bien Y que no logre perlear Porque también esa perla Creo que se puede hacer Ahí está Estoy intentando perlea Pero le ponemos acá Le puedo hacer críticos Si Bien No se cuanta vida tiene Es lo malo de que la gente vaya a Invis No me entero de cuanta vida tiene A ver Déjamelo Voy a intentar poner en un lugar Lo cierro acá Y creo que desde acá le puedo pegar Desde acá le podemos pegar Bien Bien Perleó para aquí Así que lo ponemos aquí Ya está en uno por uno Bueno algo así De uno por uno Más o menos Le seguimos haciendo daño de críticos Poco se habla De hecho vamos a quitar esto así Y voy a intentar ponerle para que no pueda saltar Tapamos desde acá todo eso Y ahora si Estoy seguro de que ya no puede brincar más Y aparte lo tengo en uno por uno así Ahora si le voy a poder dar siempre todos los golpes Y bajarle la más vida posible No me la vaya a hacer Que llegue a ser esa perla Y probablemente yo esté muerto Porque baja demasiado No tengo un kit Bueno Así que Lo logro hacer Lo logro hacer Lo logro hacer Bien sabía que no era muy seguro esto que digamos Vamos a bajar por aquí así Le pegamos rápido Uff Se empezó a descontrolar esta cosa amigos Se empezó a descontrolar esta cosa Tapamos acá A ver tú amigos Si llegas a venir por aquí así Déjame tapo acá Ya no tengo más manzanas Así que tengo que tener mucho cuidado con esto Si cuando logro perlear bien Que se me pegue Se me pegue Se me pegue Se me pegue Me paso para aquí Le tapo Uff Y ya no tengo más manzanas como les digo Ahora voy a hacer una forma para trapearlo Que estoy seguro de que no puede perlear Porque esto más que nada fue un intento Y ya vi que funciona Así que no No lo voy a volver a usar pronto Ahora esto acá Luego ponemos esto Y este aquí Y así Estoy seguro de que ya no puede perlearme Y yo le puedo pegar Y de acá me aseguro de que Lo vaya a matar ¿Sabes? Déjame tapo aquí solo por asegurar Y ahora sí amigos De esta forma Yo estoy seguro de que no se escapa Ahí está Muerto Uff Casi muero eh Tenía manzanas Me dejó 36 manzanas Muy buenas Y mejor cuando aún No tienes manzanas ¿Sabes? Te llegan mejor Así que GG Me falta únicamente reparar esto Porque veo que sí funciona O sea Así me pueden perlear Antes de seguirme Voy a craftearme una caña Que esto fue Yo creo que eran parte De lo que Casi muero en la pasada O sea No me había crafteado una caña Así que me pongo la caña acá Me cambio también de armadura Y listo Estamos listos Ey No, 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 no Justo me cambié de armadura Y me llevo uno por aquí Cuidado porque baja una banda Baja una banda Ouch, ouch, ouch Me voy a tocar chuguear un montón aquí Así que le vamos a bajar un poco la vida por aquí Comer manzana también es muy importante Voy a poner un agua Porque es mi base Y bueno Ahí está Le seguimos bajando un poco más la vida Recuerden que me gustaría que muera de caída Ahora que ya tengo poca vida Ah, no tengo la escalera ni puesta Voy a tener que incluso hasta craftear la escalera Voy a poner esto aquí así Un corazón y medio Uff Me perdonó la vida Me perdonó la vida a Swain Se le acaba de pudrir la cámara Tengo medio corazón Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto Uff Uff Nada, nada, nada No morí Medio corazón Vamos a agarrar las escaleras acá Y tengo que salir Pero primero regenerarme toda la vida Vamos a salir así Peleamos, cerramos acá Y comemos un poco No puedo creer que casi muero, eh Me alejo por acá así Pongo las escaleras así Y así Uff, uy Ah, no, no, no se dio cuenta No se dio cuenta que puse las escaleras Eso pudiera ser bueno, eh La destrucción que me pone No le puedo pelear a este No me puedo parar a pelearle, eh La armadura que debe tener Por la espada que tiene Debe ser la armadura destrucción O la ultra Aquí en UHCF Vamos ahí, le pegamos, le pegamos Agarramos mi agua Amigos, es el momento de la trampa, eh Subimos por aquí No, 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 me bajó Ey, está complicado Está complicado la cosa Voy a pelear por ahí Como para hacer una perla De que estoy paniqueado Luego venimos por aquí Uff Está muy complicado, eh El seguirle a este Vamos a ver si le podemos hacer un combo acá Para bajarle vida Ey, alto combo que le hice aquí, eh Para bajarle vida Ahora sí, me doy la vuelta Y vamos para mi base Para mi trampa Y también a ver si es que puedo hacerlo Me vengo aquí así Bien Llegó él Ahí está, para abajo También cayó Bien, 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 bien Cerramos aquí No murió de caída Mala suerte esa Pero Y de una forma que es mejor A ver Le va a bajar mucha vida Porque por acá puse un kit de Archer Me lo voy a poner Y con un arco God que tengo de aquí Vamos a trapearlo Y estar taggeándole todo el rato Con el arco este Y le va a bajar mucha vida Vean cuánta vida le estoy bajando Tenía 12 Le volvemos a pegar Le volvemos a pegar Le pegamos una vez más El arco baja demasiado cuando está Sarcher Ya está Se acabó Ya estuvo Baja demasiado el arco cuando está Sarcher Así que, bien Funcionó muy bien De verdad que sí, eh Increíblemente bien Y ya luego Voy a pelear para acá dentro Para ver qué tenía Mira, tenía otro arco más Más armadura Protección 3 Yo estaba con Sharp 1 Bueno, muy bueno De verdad que Me fue muy bien, eh Así que, amigos GG's De verdad que sí GG's Me están siguiendo, amigos Me están siguiendo Me perlí todo, eh Pero Lo que me di cuenta Ahora que estoy peleando con él Es que no tiene buena armadura Porque le bajo demasiada vida Mira ¿Ves? Le bajo muchísima Así que, amigos El día de hoy Me lo voy a llevar a mi trampa Voy a intentar pegarle Con el pico este Mira Vamos a pegarle con el pico Pepe con el pico ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Alto! Me pego con el pico, eh Les digo Me lo puedo matar así Si quisiera Pero No El día de hoy Vamos por la trampa Bueno, me estoy poniendo Muy arriba Y es que estamos Hasta perdiendo en la pelea, eh O sea, venía con muy baja vida ¡Uy! No, no, sí me pega Sí pega, sí pega No me baja mucho Esa es la cosa Pero sí pega, sí pega, eh Lo que pega, lo que pega Vamos a bajarlo en mucha vida Para luego entrar a mi base Bueno, no le puedo bajar mucha vida También pegándole con un pico Eso lo tengo que tener claro Voy a estar como que a baja vida Para que tenga opción para seguirme Le pego cañazos Le voy a empezar a hacer un poco de combos acá Cañazos No sé si ustedes saben Pero cuando pegas cañazo Y justo el espadazo al mismo tiempo Haces un road trick Y eso Te puede dar la victoria Porque a veces te cuenta como de dos golpes Vamos acá Le ponemos co-wops aquí Para dejarlo encerrado Le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos Y lo dejamos justo cuando no tiene casi vida Perlió Eso significa que no tiene más perlas Abrimos esto ¡No! Se cayó ¿En serio? ¡Ay! ¡Se murió de caída! ¡No! Bueno, pues conseguimos sus cosas ¡Ay, pobrecito! Tengo que cerrar la trampa Antes de que venga otra persona, ¿eh? Subimos rápidamente acá, sí Y subimos rápidamente por aquí Cerramos la trampa Ahí estamos Y las escaleras Las ponemos Solo tenía dos ¿Dónde se fueron las demás? No tengo ni idea Pero, ¡ay! Bien GG's, ¿eh? GG's De tanto hacerle destrucción a ese pobrecito También casi me termina matando, ¿eh? Nunca es bueno confiarse, amigos Estoy directamente empezando Desde donde debería de hacer mi base Ya clemé este lugar Ya tengo FAQ Así que lo único que falta es crear la base Voy a poner barra kits Y me voy a agarrar el legendario de construcción Ahora sí, amigos Tengo que hacerme la verdadera base Tengo pensado más o menos Qué es lo que voy a hacer Así que va a ser muy sencillo El tema de plasmarlo Dentro de una base No voy a hacerlo directamente desde cero Así que el día de hoy Tengo pensado qué voy a hacer Pero principalmente Tengo que delimitar más o menos Cómo es que quiero que esté la base Así que primero Vamos a hacer la pequeña entrada aquí Más o menos algo así De este lado vamos a hacer como que una pequeña zona de cofres también Muy importante hacerla con el piso delimitado Todo esto para que luego al construir sea mucho más fácil Ven, ya tenemos el piso Lo que faltaría son paredes Recuerden que todo esto lo tengo que hacer rápido Porque la gente puede venir y pegarme Paredes listas Ahora va a cristal todo esto de aquí Ponemos aquí un adorno de mesas de crafteo Que siento que queda bien Y también amigos Muy importante craftearse las vallas Que esto sí o sí Tiene que tener la base Porque si no se van a poder meter Sin previo aviso Ya gracias a esto Yo controlo Quien entra y quien sale de mi base Lista la entrada Hacemos aquí una zona de pánico Y ponemos el techo de madera blanca Unos cuantos adornos por aquí Lo único que estoy haciendo ahora Es mover los cofres estos Para que no me estorben a la hora de trapear Y reparamos esto al final Porque no me gusta Cómo es que se ve Así que mi base quedó algo así Se ve bien Se ve una base bonita Y por dentro quedó así O sea Se ve muy bien mi base Ahora amigos El kit que voy a sacar Para tener esto completo Va a ser el kit Legendario De trampas Y así ahora mismo Tengo todo listo Para hacer la trampa final Básicamente Solo voy a necesitar pistones Y redstone Esto es absolutamente todo Eso sí Voy a agarrarme del kit gratis El de diamante Por las manzanas que me da Esta recuerden Que es la única forma Que tenemos para gelearnos Estamos en UHCF Guardamos las cosas Que no nos vayan a servir Y nos quedamos amigos Únicamente con lo necesario Ahora es cuestión De ir a molestar a la gente Y traerlas para mi base Para que así ustedes vean Cómo es que funciona La trampa automática ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, 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 mira Se está yendo este Si hace un toque estaba peleando con él No corras, no corras, no corras No necesito que vaya a su base No su base, no su base Perfecto, perfecto Veo que tiene un buen kit Pero es que siempre pasa esto Les bajo mucha vida Ya empezamos con el arco Ay no Me veo las intenciones Me veo el cristal Voy a guardarme el cristal Que es con lo que lo quiero trapear Y vámonos directamente Hacia mi base A este le pinta la agresibilidad Vamos por aquí Bien Ah, viene con todo Abrimos aquí A ver si quiere entrar Me está intentando quemar la casa ¿Qué hace? Pero como saben No puede construir Porque esto es mi base Y no la de él Perleamos una vez más por aquí Me meto Se metió Así que cerramos por aquí Cerramos aquí también Y lo tenemos encerrado En la entrada de mi base Voy a empezar a hacer esto así Y todo esto de cristal Para que lo vayan viendo Ustedes esto No lo tienen que poner de cristal ¿Cómo lo vas a meter? Ahora te preguntarás Voy a hacer como si la estoy repaniqueando Así Y luego pues me meto para mi base Y el tipo me va a seguir Ahí está Era obvio, era obvio, era obvio Uh, cuidado aquí Me tapo, me tapo, me tapo, me tapo Uh, aquí casi la paniqueo Casi la paniqueo Tapamos acá Eso me puede jugar muy troll Tapamos aquí así Bien Cerramos acá y cerramos acá Listo Ahora sí amigos Empezaremos a hacer La trampa esta Automática ¿Cómo funciona esto? Se preguntarán Lo que voy a hacer ahora Es empezar A hacerle esto más chico Hasta dejarlo en un uno por uno Pero Lo que tiene de automático Es que literalmente Lo voy a hacer todo con pistones No voy a necesitar en ningún momento La ayuda de nadie Déjame tapo aquí Ponemos esto acá también No, uso un logger A ver déjame ver si está Oh, ahí está, ahí está Lo sabía, lo sabía, lo sabía Un zoom logger Vamos a poner esto Terminar de poner esto aquí así Así Ponemos esto para que no pueda perlear Y quitamos estos pistones Que había puesto mal Y ahora empezamos A chicarle Ven ahí Se le hizo más pequeño todavía Ven que está en unos de dos bloques Lo que voy a hacer es quitar esto Esto Y esto Y vamos a poner Esta vez Piedra Para que se vea Donde es que está yendo Así que ponemos esto aquí Y esto aquí Y ya está en uno por uno Ven Vamos a hacer ahora Quitar estos pistones de acá incluso Y esto así Para ponerle aquí Y hacer que deje de brincar O sea si yo pongo esto aquí Así y así Ven Está en un uno por uno Vamos a tallarle Ahí está bien Cambiamos esto Eso no lo tienen que hacer ustedes Ahora Lo único que nos hace falta amigos Sería poner aquí Más bloques Y me está intentando baitear Pero pueden ver que está invisible Ven las partículas ¿No? Así que vamos a poner esto así Prendemos estos pistones El tipo queda automáticamente Encerrado en uno por uno Incluso ven que tiene las flechas agarradas Se cae completamente a pedazos Le pegamos Para ver donde está Y listo Ya está trapeado Cerramos aquí esto Empezamos a quitar esto así Y listo Ven ahí está Automáticamente encerrado Ven así de fácil Yo no tuve que hacer nada No me la jugué en ningún momento Así que bien La trampa automática Funcionó Y ahora amigos De la trampa automática Va a pasar a ser La trampa de agua Ahí estamos Y bien Ahora si el tipo No puede hacer absolutamente nada Creo que por la espada que tiene Debe de tener el kit dinámico Eso significa Que tiene water breathing Así que vamos a poner esto así Y esto así Tapamos esto acá Con mucho cuidado Porque puede llegar a perlear Aquí bien Ponemos todo esto así Cerramos esta valla Y ponemos todo Bien de bloques Ahora sí Ya no puedo hacer nada De mi amigo Y yo le puedo pegar Y lo formeamos Así que bien GG para mi amigo Una disculpa Y déjame también Le quito el agua Y tapamos acá Uff Tapamos justo eh Y para no trolearla Porque puede llegar a perlear Vamos a hacer exactamente Lo que hicimos desde hace rato Ponerle bloque Pero con pistones Y ahora sí que sí Le podemos seguir pegando Y él no puede hacer Absolutamente nada Es el olvido de comer manzana Por lo que estoy viendo Literalmente solo estoy con el mouse Pegándole No estoy haciendo nada más Y el tipo Se acabó GG amigos Y bien Primera víctima Para la trampa automática Recuerda que si llegas A esta parte del video No olvides suscribirte Que estamos muy cerca De llegar al millón Me está viniendo a campear Zetalauti PVP Voy a romper acá esto Hey Hola amigo Hola Vamos a poner esto así Le jugamos un poquito Me como una manzana aquí adentro Tapamos Tapamos Abrimos Tengo que buscar la manera de meterlo Ahí está Bien Qué rápido fue eso Le metemos a mi base Y ahora sí amigos Empezamos con la destrucción Alauti Vamos a poner un poco de agua Por ahí Para que se le complique El tema de moverse A ver Quitamos el agua Empezamos a chicar por acá un poco Todo esto así Esto de acá también Y listo Tenemos el primer punto Donde quiero que se meta elauti Para que luego Trapearlo sea Más sencillo Como digo Esto no lo tienen que hacer Pero se ve bonito Trapeando así que vamos a cambiar Todo esto por cristal Oh mira Le acaba de fallar la perla Como que no se le da muy bien Las perlas alauti También esto nos va a servir Para que podamos cerrar aquí Y aquí así Cerramos todo esto La cantidad de bloques Que pongo por segundo De verdad que ni yo Me la estoy creyendo Ahora vamos a empezar a hacerle esto Aún más pequeño Recuerden Con la trampa automática Vamos a quitar todo esto así Bien Ponemos pistones Importante también Taggearlo de vez en cuando Ahí estamos Para que no se nos logre escapar Le prendemos estos pistones Lauti empieza a ver De qué va a ir la cosa Prendemos estos Recuerden Tenemos que hacerle más chico Y más chico Todo su lugar Y estoy rogando Para que no tenga ningún ítem Porque si llega a tener un ítem Se me puede escapar Y no quiero eso Llenamos todo esto de bloques Y prendemos todo esto Le ponemos aún más bloques Creo que ahí Ya va quedando más chiquito Vamos a taggarlo rápidamente Por acá Sí, bien Ponemos un bloque de estos Que son los que tenía a la mano Y seguimos con el procedimiento De hacer esto más pequeño Me faltaría ponerle Solo bloques Si no me equivoco Así Y ya estaría Déjame ver Si lo metí en un uno por uno Por favor Eh, sí Está en un uno por uno Y con cristal y todo Esto está complicado Le pegamos Bien Estoy pensando en una manera Para hacerle destrucción A mi amigo Lauti Que veo que como que Le están fallando las perlas Lo que voy a hacer Es una faltra Portable O sea Vamos a romper aquí Muy importante El pegarle a Lauti Para que no sepa Qué está pasando Ven, ahí falló la perla Ahí está Me sirve Sabemos que está de aquí Un bloque O sea, Lauti Está justamente aquí Así que amigos Sin pensarlo Bajamos para hacerle La faltra para Lauti Muy importante Estar pendiente del PP tag Porque se nos puede escapar Y no queremos eso Ahora ponemos F home Ponemos a Lauti a prueba Una vez más Ahí bien Vamos a romperle aquí Tapamos Oh, ahí está Bien, bien, bien Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vamos Lauti Bien ahí GG's Así que me tiro Y... Oh, water drop Bien Funcionó No tenía cosas tan buenas Amigo Lauti Pero fue una muy buena aquí Mira, mira, mira Mira, mira Quiere bugueármela Quiere pegarme Pues sabes que amigo Te pego yo a ti Oh, no Cuidado que se puede meter A mi base Incluso Ah, bueno Falló la perla Pero me gustaría Que se meta a mi base Está esperando que se le pase El cooldown Pero te mueres Por ganas de entrar a mi base Lo sé, lo sé, lo sé Me voy a alejar por acá Apenas entre Vamos a tapar Oh, ahí está Tenemos que hacer ahora Es primero Tapar esto de aquí Dije para que no salga Y aprovechando de que tiene cooldown Porque acaba de entrar Vamos a salir nosotros Y tapar aquí Bien Uh, lo tenemos Déjame tapo aquí Bien Tapamos acá Y tapamos aquí Esto amigos Es lo que nos va a ayudar A hacer la trampa Primero quitamos Esto de aquí Para poner los pistones Que nos van a ayudar Y para activarlos Voy a tener que romper mi base Pero va a valer la pena Así que rompemos Todo esto de aquí Y empezamos a poner los bloques Prendemos esto Y vemos que poco a poco Se le va haciendo más pequeño Bien Los volvemos a quitar Rellenamos todo esto otra vez Ponemos más bloques Ya está en más chico lugar Rellenamos esto Para que ahora sí Este en un 1x3 Ahí ven Y ahora Vamos a empezar a rellenar Pero con formas O sea Si queremos que esté en un 1x1 Tenemos que hacer Que esté así Así Y todo lo de arriba Automáticamente cuando pongamos Va a estar en un 1x1 Y la verdad que me gustaría ver Cómo es que se va haciendo más pequeño Se sacó un kill Por lo que puedo ver Así que activamos lo de acá Y ven que tiene un bloque ahí solo Le activamos esto Para que se vaya saliendo Bien Activamos este Para que ya no pueda estar En otro lugar Y ahora Activamos desde arriba Para que se quede En un 1x1 Ahora sí Bien ahí Y simplemente amigos Creo que la voy a farmear A la antigüita Para asegurarme la kill Así que le pegamos ahí Y mi pobre amigo No puede hacer absolutamente nada Bien Le pegamos Y destruido Así que si llegas a esta parte del video Comenta Pobrecito destruido No sé Algo así Que tenga que ver con destrucción Ahí estamos Eso tenía de todo Mira, 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 mira Desde el spawn Me estoy trayendo Al que probablemente sea La última trampa Ya usé esta trampa Con mucha gente Algunos no funcionó Con otros sí Probablemente ustedes vieron Los que funcionaron Poco a poco Como digo Me lo llevo así a mi base Vamos a taparle por acá un poco Nos volteamos a hacerle un poco de PvP Ya saben Mi base queda Justamente aquí Ya la puedo ver Puse un pistón ahí Por error en una paniqueada Me perdió este hombre Vámonos Ya está, ya está, ya está Volteo, recuerden que no le puedo pegar mucho Porque no le quiero hacer mucho daño Y nos vamos a meter hacia mi base También, bueno, a ver Tengo que cuidar Porque me puede matar A ver, amigo Métete, métete a mi base Métete a mi base ¡No! Bueno, a mí no se intentó Métete a mi base Métete a mi base